Música Ustedes ya lo saben, nos acompaña Antonio Miranda, el CEO de la casa estudio Cielos Nuevos y Tierra Nueva y en esta oportunidad la serie de doctrinas, Antonio nos estará dando luz con respecto a esta que se llama lluvia temprana y tardía creo yo y no sé si sea la misma del avivamiento, Antonio gracias de nuevo por estar con nosotros, bienvenido Gracias, gracias nuevamente para continuar y por invitarme para acá para continuar con esta interesante serie Sí, se le conoce como avivamiento de la lluvia tardía, tiene varias cosas que le rodean, tiene sus antecedentes por supuesto y pues la intención de esto es conocer cuáles son las motivaciones, el contexto que les rodea a estas etapas cómo iniciaron y digo no puedo decir cómo concluyeron porque hay todavía brotes de estos de hecho la entrega anterior que hablamos de este Evangelio de la Prosperidad tiene un poco que ver con eso el Evangelio de la Prosperidad también partió o salió de este movimiento pero antes de esto es bueno retomar esta doctrina o este movimiento finalmente podemos ir igual movimiento con una serie de doctrinas dentro de ella que por cierto no todas las denominaciones o iglesias las siguen pero si hay como como podríamos decir como destellos de esas doctrinas en diversas denominaciones entonces regularmente está asociado el movimiento pentecostal aquí en este movimiento de la lluvia tardía que además Antonio este tema para mucha gente pues es muy muy real no porque pues además en este asunto de la lluvia temprana hemos visto cómo juega muchísimo las emociones no y mucha gente por mi parte me atrevería decir que se deja llevar por las emociones y a veces no sé qué tan tan real sea porque mucha gente piensa que es así de hecho a ver en algunos lugares incluso yo no sé si Alba se ha enterado pero en algunos lugares hay gente como le dicen por ahí palos blancos usted sabe que es un palo blanco Alba pues a mí eso me suena como a vino quiere un palo blanco una copita de palo blanco ay amén hermano eso me suena como a palo como vino mire acá en Chile cuando usted va a una subasta va a rematar cualquier cosa un auto ya van a rematar un auto y la subasta empieza con un millón entonces usted dice ah listo no yo doy millón y medio entonces salta el palo blanco que es de la misma organización de la subasta y dice yo doy dos millones y pues obviamente para motivarme yo doy dos y medio exactamente entonces en las iglesias a veces hay palos blancos ay no donde se hacen el show y se tiran no 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 yo por ahí por eso no me puedo ir lo he lo he visto y es triste Alba porque entra en juego la manipulación de hecho en algunos lugares incluso tiraban como 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 escarcha y decían que llovía oro ay no Daniel y acá en Chile uy mire porque usted me está hablando de su experiencia y yo acuérdese que yo vengo de iglesia movimiento misionero mundial sí 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 o sea yo crecí en esa en esa enseñanza y a lo mejor Antonio no sé si en México exista el movimiento misionero mundial pero eso es pentecostal 100% y los movimientos pentecostales hay mucha tendencia a a ver la manifestación del Espíritu Santo hay cultos y no sé si estoy hablando por la misma línea donde usted nos va a direccionar hoy Antonio pero hay cultos donde si bien antes y usted lo dijo muy bien antes de que existiera ese tema del de la doctrina la prosperidad antes de salir el billetico mucho antes estoy hablando de unos 25 años Antonio por ahí unos 30 donde si estoy grande estoy grande donde básicamente los cultos eran de milagros entonces la gente recibía sanidad se veían los milagros y probablemente los que nos escuchan hasta ahora son producto de uno de esos cultos esos años y producto de un milagro entonces meterme por el terreno de que eso está preparado ahí es donde yo le digo está el letrero no pasi pero es que usted está generalizando yo estoy hablando de algunos puntos en específico donde sí se organizó y se planeó me parece muy bajo obvio por supuesto es más mucha gente incluso llegó a demandar por el tema porque pues a ver lo no faltan usted sabe que hay muchos periodistas en general que detestan el cristianismo y bueno ellos se infiltraban en las iglesias para para hacer su periodismo investigativo y sacaban muchas cosas de estas a la luz pero obviamente yo no estoy diciendo que todas las iglesias lo preparan o lo preparaban no 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 pero de que hay algunas que lo han hecho las hay por aquí alguien nos escribe en la sala de whatsapp en la iglesia de maldonado ponían brillantina en los tubos de aire acondicionado para que la gente pensara que era polvo de oro que estaba cayendo del cielo a canche le pasó lo mismo y salió en televisión entonces es una manera de manipular lo que le digo las emociones alba de ahora es más mire yo yo se lo voy a decir esto si esto si lo viví esto si es esto es de noche de milagros real real estuvimos nosotros apoyando en una campaña del señor cash luna en una de sus famosas campañas de milagros y pasó una persona de la familia de mi familia donde supuestamente había sido sanado que pasó que ellos tienen médicos no que son para que verifiquen tu milagro verifica tu milagro pero es que esa verificación son dos tres minutos y usted coge documentos así usted que tenía esto esto ya listo haga fila oiga pero y eso fue toda la verificación sí 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 está ok ya hizo la fila pasó al escenario y cash le dice le dice oiga cuéntenos cuál fue su milagro que que era lo que usted no podía hacer cuando él se pone nervioso enreda las palabras y entre sus enredos obviamente el parado al frente de 30 mil personas pues obvio le dentro la angustia y él dijo algo que no quería decir y él dijo es que yo antes no podía hablar uy como hermano un milagro no podía hablar uy esto es un milagro hermano y entonces él todo quedó grabado en televisión de que un mudo pudo hablar y ese no fue el contexto de la situación y la gente pues lloraba y daba gloria a dios y fantástico un mudo pudo hablar y eso no fue lo que pasó entonces ahí le dejo uno de me imagino que miles ay antonio aquí tenemos serios problemas con el asunto para que se dé cuenta yo ahorita también me despacho si bueno es un tema definitivamente muy delicado en efecto como decía alba al principio porque estamos tocando una parte de la cristiandad cuyos iniciadores promotores y participantes en más o menos algunas décadas en donde fue más intenso obviamente lo adjudican si como le llaman ellos al espíritu santo ahorita vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo este procedimiento de esa doctrina obviamente vamos a ir también a la parte bíblica a mí a mí siempre me interesa ver la parte bíblica y ver las manifestaciones de el todopoderoso a través de su soplo aliento ruach en hebreo o espíritu como le llaman en latín que también es viento o neuma que es en griego pero el punto bíblico es en donde en la biblia vemos eso cuantas veces hay antecedentes y finalmente cómo fue y los propósitos y cómo se llevó a cabo cuando el movimiento tomó textos para decir que es algo parecido o algo que es neo neo este vivamiento todo bueno yo creo que es necesario echarle una recordada a la historia un poquito y vamos a ir viendo cómo se desenvolvió esto en el protestantismo vuelvo otra vez de regreso es parte del protestantismo de después de la reforma otros grupos tienen obviamente sus propias experiencias llámenle espirituales, llámenle psíquicas, metafísicas, extrasensoriales hay el público en general ¿por qué les digo esto? porque en el hinduismo por ejemplo tienen ciertas experiencias parecidas pero bueno tiene que ver con el kundalini en el sufismo por ejemplo en la parte mística del islam tienen también sus manifestaciones también espirituales le llaman ¿verdad? y milagros también y cosas de estas en el judaísmo también tienen la parte del misticismo judío, cabalá y cuestiones también de milagros y de cosas que cualquiera puede decir ahí está el mover ¿no? y otras corrientes de todo tipo lo importante aquí es ver cómo se desarrolló y analizar la historia, analizar los personajes y ver la correspondencia bíblica al final cada quien va a determinar ¿verdad? bíblicamente y según disierne si esto no sólo está basado en la biblia o si cosas que pasaron están basadas en la biblia pero como una forma de mostrar cosas que tienen que pasar cuando estoy hablando de cosas sobrenaturales porque en la casa de estudios bíblicos por ejemplo hemos tenido personas que han venido de esos movimientos que tienen sus propias experiencias hoy día piensan diferente hoy día ven sus experiencias diferentes incluso hemos tenido personas que han dicho ¿verdad? que participaron de parte del engaño haciendo su propio show dentro de todo bueno hay de todo o sea o sea para los blancos Antonio lo que Daniel nos explicaba ahorita gente que hacía eso sí, para los blancos sí, por lo opuesto entonces bueno hay muchas cosas y como también lo dijo es que algo algo interesante Antonio que debe uno incorporar a todo esto es también un poquito de lógica porque es que si usted mira por ejemplo de hecho han hecho memes y me parecen un poco lógicos donde muestran por ejemplo el camarógrafo nunca le llega esa sobrenaturalidad que el pastor o el predicador está haciendo con simplemente levanta una mano y cae medio estadio levanta la otra mano y cae el otro medio estadio y nunca le llega al camarógrafo ni a los técnicos que están ahí grabando siempre están ahí fijos con la cámara y su zoom y todo y extraño ¿no? sí, son cosas que se ven incluso los sugieres que están muy cerca y agarrando las personas etcétera bueno vamos a ir analizando y vamos a ir viendo incluso cómo se tuvo que ir atenuando este asunto vamos a hacer un recordatorio rápido eso es muy importante porque el asunto del avivamiento o esta palabra ¿verdad? o el despertar o el volver está vinculado desde la reforma con los grupos que salieron posterior a los primeros monjes que protestaron y que se formaron los primeros movimientos protestantes se sabe en la historia del cristianismo como aquí lo mencionamos en algún momento ustedes recordarán cuando hablamos de la doctrina de la guerra espiritual yo les mencioné algunos nombres y algunos datos el judaísmo del islam y del catolicismo es decir el cristianismo medieval catolicismo es lo mismo pues pero vamos antes del protestantismo tuvieron sus eventos ellos podríamos decir extrasensoriales liberaciones cuestiones de milagros de sanidad entre algunos monjes dentro de sus movimientos sobre todo ocurrió en movimientos por ejemplo como los cátaros movimientos de los de los de los monjes que se separaban a setas que hacían prácticas de ayunos de todo esto oraciones pero eran como aislados eran como aislados y eran como de hecho causaban cierta cierta incomodidad y es por eso que después la iglesia pues de una otra forma porque no era solamente eso sino que eran además doctrinas y pues la iglesia constantinopolitana pues los iba dejando fuera ¿no? bueno eso lo digo porque en la teología hay teólogos que dicen que en cierto momento se seguían practicando escuchen bien la vida apostólica ¿sí? con manifestaciones de lenguas con manifestaciones de sanidad y de otros dones eso hay ciertos registros ¿no? pero obviamente nada como lo que ocurrió para el siglo dieciocho que ahorita vamos a ver también como se da bueno salto rápidamente a algo que hemos visto también aquí que es el inicio de la protesta de Lutero y otros monjes ¿no? ustedes recordarán que en este en este procedimiento ¿verdad? protestante lo que es lo que hacen ellos es emanciparse por supuesto de la corona papal y ellos empezaron a organizar sus 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 grupos ¿no? hay sacerdotes que se siguen emancipando hay monjas que se emancipan y y el movimiento protestante se empezó a a caracterizar ya evidentemente fuera de la de la iglesia católica y y empieza a tomar el nombre ¿verdad? de 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 los de los iniciadores de ello ¿no? hablamos de los de los del luteranismo que que junto con swing lo empezaron esto hablamos también de los anglicanos esto en Inglaterra calvinismo en Francia en Suiza después fue en Escocia hablamos de los anabaptistas y y todas las líneas que fueron saliendo ustedes recordarán que por ejemplo el anglicanismo dio muchas ramas en sí ajá episcopales metodistas congregacionalistas bautistas adventistas entre ellos salieron también otros movimientos uno de ellos fue los puritanos ustedes lo recordarán un grupo excluido porque entre ellos y entre otros grupos verdad como los pietistas y otros pequeños grupos recordarán ustedes que intentaban ellos llevar a aquello que era la reforma a una verdadera reforma estos movimientos se caracterizaron por denunciar la reforma protestante como un reacomodamiento pues en las monarquías en la en la geopolítica de aquella época los reyes que existían y ellos veían que se corrompían de la misma forma verdad que los los reformadores estaban igual de interesados en acaparar la atención del rey de los reyes llámese en Inglaterra en España etcétera y o bueno en los países protestantes y entonces hubo hubo entre ellos algo que se conoció ajá como el puritanismo para ellos empezaban a decir como ya lo dijimos aquí que era necesario regresar a la iglesia primitiva era necesario purificar a todos los cristianos emancipados de todo lo que quedaba de Roma acuérdense que este grupo salió del anglicanismo y en su momento empezaron a migrar a los Estados Unidos en las famosas trece colonias hubo un movimiento de sobre todo pues había congregacionalistas había metodistas y había bautistas y otras denominaciones que fueron construyendo estas colonias entonces hay algo que ellos empiezan a hacer porque ven que obviamente tanto en Europa como en la nueva nación lo que ellos buscan algunos se quedan en Europa obviamente bueno la mayoría y continúan con todo lo que se había ya hecho con la reforma pero era denunciado de que faltaba mucho la reforma faltaba entonces algunos ven de vía de escape verdad ya después del descubrimiento de América y todas migraciones empiezan entonces empiezan a migrar empiezan la colonización en América del norte y empieza a haber varias situaciones dentro de apatía mucho trabajo muchas adversidades en el nuevo lugar etcétera y pero también ya hablamos de esta parte del anglo israelí que lleva una corriente para allá verdad que habla de la tierra de la prosperidad y todo este asunto y bueno hay una iniciativa ustedes recordarán dentro de estos movimientos de las luchas entre el calvinismo y lo que se conoce como el arminianismo dijimos que todo comenzó siendo calvinista y luego la siguiente ola en el segundo con lo que se conoce como el segundo gran despertar empezó el movimiento arminiano lo cual ya dijimos que su base principal es negar las famosas cinco puntos calvinistas entre ellos la corrupción total del hombre y la lo que se conoce como la libre albedrío estamos hablando antonio básicamente el segundo despertar desde 1790 a 1840 aproximadamente así es aquí me estoy yendo al segundo pero el primero también obviamente tiene tiene parte claro el primero fue de 1730 a 1740 esto porque les digo todo esto porque fíjense que los protestantes de aquella época verdad pudieron pudieron haberle llamado incluso en la historia a esto igual avivamientos fue enmarcado dentro de el gran despertar que básicamente eran avivamientos para ellos eran avivamientos de hecho desde que comienza la reforma era una especie de avivar dentro de sí a todos los monjes que necesitaban retomar lo de la iglesia primitiva entonces estoy diciendo esto porque no es el avivamiento que se conoce históricamente pues desde 1900 para acá el único modelo o el inicio de lo que llamaron avivamiento son procesos que van pasando dentro del protestantismo entonces el primero y segundo gran despertar el primero tiene que ver con una una un interés de los calvinistas de Europa para intervenir en las trece colonias y crear una unidad crear este pues básicamente dar los inicios al nacionalismo ahora influye mucho esto porque por ejemplo incluso el segundo gran despertar dicen por ahí verdad que influye en el asunto de entre el primero y el segundo verdad de la revolución de la guerra de independencia allá en Estados Unidos porque había mucha injerencia de protestantes europeos ahí entonces esto va de la mano con lo otro es decir era forma de despertar en el sentido de había una queja desde sectores de corte puritano que decían que después de la reforma las iglesias permanecían como muertas era todo demasiado solemne era todo muy estático era aburrido cuadrado eso ellos le calificaban como que hace falta algo en la reforma como que hace falta avivar a los cristianos estamos hablando Antonio que eso fue aproximadamente en el siglo XVII cuando ellos llegaron específicamente a Virginia y Pensilvania y obviamente ahí está lo que usted nos narra el tema de la guerra de la independencia y la guerra civil que se vivió en Estados Unidos así es si todo va influyendo en parte porque finalmente ellos la mayoría son protestantes verdad anglicanos metodistas bautistas presbiterianos entonces ellos mismos van formando esto ahora hay que recordar que aquí hay una mezcla de varias doctrinas y varias corrientes pero ellos ven la necesidad número uno verdad de como que de empezar a romper moldes y empieza a haber una predicación hay varios nombres y no vamos a entrar en muchos detalles pero empieza a haber algunos nombres verdad que empiezan a generar un tanto descontento entre los cristianos para tratar de cambiar las las formas tan cuadradas porque Antonio perdóneme es que me llama mucho la atención que la palabra avivamiento no se encuentra en la biblia no no existe no está en la escritura usted de casualidad sabe cuál es el origen de esa palabra porque porque por muchos años nos han estado hablando del avivamiento y hay iglesias que se llaman avivamiento sí claro Colombia tiene una muy grande una iglesia una mega iglesia con cientos y miles de personas que asisten a ella esa palabra no la cuña la diuría de repente usted sabe cuál es el origen de esa palabra el origen bueno digo bíblicamente no tiene origen esto es algo que ellos formularon avivarse porque justamente veían como un estado de una iglesia moribunda verdad o muriéndose es como un sinónimo de despertar sí de despertar no sé en inglés creo que es a weekend algo así que también se usa mucho en Estados Unidos entonces en la Biblia miren quisiera al final mencionarles lo que se dice la Biblia la Biblia usa una una palabra que es jaim que es vivificado ser vivificado pero ser vivificado tiene su contexto bíblico y en el Evangelio verdad de 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 volver a la vida pero en una en un nuevo nacimiento cuando uno regresa al Todopoderoso en obediencia en santidad en este temor tiene su contexto ¿será Antonio que toman también la parte de los huesos secos? no todos esto lo usa más bien el judaísmo y el mesianismo más se van por ahí no en el en el movimiento de la lluvia tardía el avivamiento pentecostal usan mucho el asunto del pentecostés de hechos 2 y el asunto supuesto obviamente supuesto digo porque esto ya ocurrió en el primer siglo de la avenida o la manifestación de el poder de Elías y del fuego del cielo esto es algo que se va a marcar mucho verdad en este movimiento que por cierto bueno ya llegaremos más adelante en su momento voy a ir dando algunas llavecitas ustedes solamente vayan conectando yo espero que todos vayan recordando algunas partes de la biblia pero bueno quiero irme a la historia ¿por qué? porque esto que llamaron los protestantes los despertares tenían que ver con hacer una sacudida a ese sistema un tanto gregoriano verdad de los cantos gregorianos de ya saben el piano el órgano y los y los himnos católicos y protestantes todo muy formal muy cuadrado muy serio entonces que bueno para una buena parte del protestantismo eso era solemne eso era respetuoso eso era adoración eso era era la la manifestación más sublime de un de un casi que un mandamiento Antonio sí pero por otro lado otros decían pero no puede ser así porque Dios la alegre y la música y la alegría y los dones y todo entonces aquí es donde algo que mencionó el ingeniero al principio empieza a entrar en contacto obviamente la parte del ser humano de las emociones ¿verdad? ahorita vamos a ir viendo cómo se va conectando bueno estoy hablando de cómo se relata en la historia entonces entonces el primero y segundo gran despertar en Estados Unidos tiene que ver realmente con protestantes ¿sí? obviamente y que la única diferencia era lo que se conoció como el movimiento evangélico es decir dar una sacudida a las iglesias y empezar a salir empezar a llevar el evangelio ahí empieza el movimiento misionero hace rato lo que dijo Alba pero la característica obviamente pues era de hecho ellos comenzaron un tanto ¿verdad? no con lo que se habló después en el pentecostalismo pero sí empezaban a hablar de de sanidad ¿sí? de de sanación lo que es y aquí es donde parte lo que ya hablamos también de de este destruir la enfermedad ¿no? de hecho hubo hubo en su momento predicadores de esta corriente en donde en donde ellos decían que la sanidad este es obviamente un don del espíritu y que debería toda la iglesia experimentarlo y que incluso desde entonces fíjense empieza a dejarse de usar la medicina ¿no? de hecho hubo muchos casos ya desde el pasado en donde gente moría porque pues dejaban la medicina con tal de creer en los milagros ¿no? de sanidad etcétera muchas cosas por ahí pero bueno empieza dentro del protestantismo solamente como un movimiento un tanto carismático no con lo que se va a ver después algunos lo calificaron como un tanto sensacionalista ajá emocional e irrespetuoso porque obviamente se empezaba se empezaba a romper con con el famoso este orden ¿verdad? de culto ya saben que las iglesias luteranas todas las calvinistas sobre todo la calvinista la iglesia calvinista es una iglesia de orden exagerado ¿verdad? en toda su liturgia tienen hasta un libro ¿verdad? de leyes y de orden y todas estas cosas entonces para unos era obviamente no se puede acabar esta solemnidad para otros decían tenemos que romper con esto porque parece que están muertos entonces aquí empieza el sisma el sisma en dividirse lo que después se conoció como las iglesias tradicionalistas y las otras las iglesias carismáticas bueno importante mencionar que empezaron a salir predicadores y esto está también documentado después del segundo gran despertar en donde los calificativos que se les dan a ellos son de buenos de hecho incluso hubo un actor por ahí que trabajaba en actuación pero esa parte de él la usaba para para actuar textos de la biblia de los evangelios entonces eran calificados como buenos oradores oiga Antonio y cuál es el actor porque ya yo me preocupe no no tengo tal nombre no me acuerdo pero descripción del mismo es moreno no 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 de hecho en aquella época todo estaba ah ya rodeado de blancos por cierto no fue hasta un predicador afroamericano Simor ahorita lo vamos a ver más adelante que empieza un moreno pero no estoy hablando todavía de mil setecientos cincuenta y tantos para acá Antonio déjeme hacer un paréntesis porque tengo entendido que en el siglo XVIII también a raíz de todo este tema del avivamiento y después de la guerra civil que hubo en Estados Unidos y todo eso también empezó a verse un tema o un movimiento espiritual si me permite usar ese término y ese movimiento espiritual tuvo mucho que ver con el avivamiento metodista de John Wesley y empiezan a salir ya algunos personajes a predicar y a ser misioneros si claro para allá voy de hecho ese fue lo que se conoce como el tercer despertar los wesleyanos que vienen del movimiento anglicano metodista acuérdense que viene su línea son anglicanos de origen son metodistas por segunda parte y wesleyanos parte de pero empiezan ellos a generar su propia dinámica si el famoso creo que era tercer despertar o también el campus lang si yo lo conoce como el tercer despertar si ellos también impulsan el movimiento evangelístico ellos son los que empiezan a mandar gente incluso afuera de hecho ahí se fundaron las sociedades bíblicas y misioneras si es cuando se empiezan a organizar de hecho los metodistas son reconocidos así o llevaron ese nombre justamente por las formas metódicas y entre ellos la organización formulación proyectos etc eran demasiado organizados para hacer esto y ahí comenzaron este tipo de cosas bueno el tercer gran despertar esto dentro del protestantismo era visto también como avivamientos dentro de los protestantes todavía no llegamos al pentecostalismo pero lo digo porque ya lo vimos aquí porque esto empieza a traer pautas diferentes al principio solamente era necesitamos despertar necesitamos ir más allá necesitamos y esto también se trae un poquito de los cuáqueros no sé si recuerdan que hablamos de los cuáqueros que se les llamó así porque la palabra inglesa tenía que ver con moverse moverse del espíritu ellos decían que eran guiados por una luz interior verdad y el espíritu los movía para hacer cosas entonces bueno ellos se quedaron también por ahí en el pasado pero sus ideas o sus doctrinas eran recogidas por otros entonces bueno ahí hay un sisma y los de la vieja escuela los que venían de la protesta y de los y de las este liturgias tradicionalistas se les empezaron a llamar como las viejas luces y a los que venían con este pensamiento verdad de este innovador verdad de del moverse del espíritu ahí es cuando se empiezan a hablar de estas palabras se les empieza a llamar las nuevas luces ajá como nuevas luminarias que van a traer un 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 avivamiento no bueno esto ocurre entonces desde principios de 1800 1700 y algo que fue producto de la llegada de los puritanos que fue desde 1650 más o menos 1630 y que se fue gestando con el paso del tiempo para ya para 1800 ya para 1800 después del tercer gran despertar y algunos predicadores que ya empiezan a generar masas porque empiezan a salir como lo vimos la vez pasada ustedes se acuerdan cuando hablamos de tal fines verdad que era un gentil pero que era un sanador era un sanador era un psíquico y era un mentalista y ya dijimos la vez pasada como se como se fue introduciendo esto va de la mano lo que quiero que expresarles es de que para 1850 esto va de la mano en el asunto de hacer que cambie el modelo tradicionalista si ahí rompió el molde Antonio ahí se rompió el molde ahí se se rompe el molde de de del tradicionalismo verdad de de las iglesias cuadradas y todo esto y y empieza como a moverse los fundamentos entonces que se empieza a predicar ahorita voy a ir a donde ya empiezan a lanzar todas las doctrinas que rodean lo que va a ser el movimiento de la lluvia tardía bueno lo que dicen ellos es que necesitan ser guiados por el Espíritu Santo dicen ellos necesitan ser guiados y recuperar la iglesia ahora se vuelven a retomar algunas expresiones de siglo antes siglo y medio dos siglos verdad de regresar a la iglesia primitiva a la época apostólica escuchen bien porque por aquí comienza tenemos que regresar a los cristianos a la experiencia de la iglesia primitiva lo que estaban viendo muchos en la protesta y en las denominaciones era número uno todavía había iglesia sobre todo y acuérdense de un punto que es bien importante para Lutero para Calvino para todos ellos que era el bautismo la gran mayoría obviamente el calvinismo que era gran mayoría en el primer ayuntamiento ellos eran bautizados desde niños como lo hace la iglesia católica los anabaptistas dijeron que se tenían que volver a bautizar eso no no valía el católico y dice y tenía que ser alguien que tomaba la decisión y fuera consciente estas cosas fueron repercutiendo porque imagínense en un momento dado que empieza a haber este movimiento de ser guiados entonces muchos empiezan a decir es que la gente no tiene una experiencia no hay nada dentro de ellos que confirme y que se vea que realmente han nacido de nuevo y empiezan a decir es que el problema es que fueron bautizados de niños entonces empezaron a promover el volverse a bautizar continúa el asunto de rebautizarse para empieza una escuela que ya finalmente quiero trasladarme para las fechas ya de finales de 1800 en donde empiezan a replantearse el punto del bautismo del Espíritu Santo hay entre estos carismáticos o estos protestantes de el carisma de los dones de sanidad porque empiezan a mover mucha gente y mucha gente les empieza a seguir Antonio de hecho en esa época me parece a mí que el tema del racismo tuvo mucho que ver y de hecho por este nuevo despertar o movimiento mucha gente que no eran creyentes se empezaron a convertir tengo aquí un dato que me parece interesante y se lo voy a comentar porque el nuevo estilo de los sermones y la forma de practicar la fe influenciaron en la nueva vida y la religión en los Estados Unidos la gente se volvió más apasionada y emocionalmente involucrada con su religión en lugar de escuchar pasivamente el discurso intelectual de manera indiferente los ministros que utilizaban este nuevo estilo de la predicación eran generalmente llamados como las nuevas luces mientras los que predicaban los sermones antiguos eran las viejas luces así es oiga tiene algo que ver la canción enciende una luz no sé yo creo que sí aquí echando un globo pues nuevas luces y viejas luces ahí le dejo la luz tiene que ver con los mismos sí el movimiento por cierto los metodistas fueron precursores de el asunto de tanto la abolición de la esclavitud en Estados Unidos como como de sobre todo de los negros como la inclusión y la participación de los de los afros de los de color negro pues bueno de los morenos pues a veces esas palabras son peyorativas entonces hubo un movimiento muy interesante que también que nace porque empieza a levantar un montón de masas de afros que estaban esclavizados por los protestantes que los protestantes los protestantes vean que venían de Europa y que tenían algo de el israelí anglo querían practicar las leyes de esclavitud con ellos de hecho las practicaban hay películas que hablan de esto entonces es muy interesante porque los negros empiezan a ser reconocidos y empiezan a convertirse en masa y de hecho ellos traen una energía una emoción y un talento ahí es donde viene del corte gospel la música y empieza a pegar y de hecho enseguida es acompañada y aquí es donde entra también el acompañamiento musical para alcanzar para mover en una oración en una predicación todo esto como lo dijo el ingeniero al principio empezar se dice por las emociones porque veían que eso era lo que a la gente lo rendía lloraban caían todo esto porque al principio pero espere Antonio ¿le parece malo? estoy yendo por la historia al final les voy a decir es que me tocó el corazoncito y a mí me parece bonito o sea si alguien quiere adorar llorar sentir la presencia del señor entonces podría verse como como que se está empezando a estigmatizar a alguien que abre su corazón y quiere adorar y de repente vienen las lágrimas obviamente para querer encaminar esta pregunta para la gente que nos escucha por primera vez o algunos recomendados del enlace dicen pero como así y yo todo lo que he hecho adorando al señor de corazón está mal no estoy hablando de orar no estoy hablando de cantar no estoy hablando de lo que siempre vemos en la biblia dentro de su contexto dentro de su propósito dentro de su orden lo que les estoy relatando ahora es lo que estaba pasando en el movimiento y como fue surgiendo en la liturgia ciertas experiencias porque por ejemplo por citar un ejemplo de antes tener una liturgia muy formal muy disciplinada muy ordenada con personas con autoridad con personas estudiadas que por cierto cuando comenzó el protestantismo eran intelectuales era gente muy filosa de pensamiento con comentarios de la biblia muy acertados en el sentido teológico teológico estoy hablando de la teología pero cuando empieza a ver este movimiento se rompen los moldes se rompe el orden esto es lo que ellos mismos relatan estoy hablando de lo que ellos hacen además Antonio acuérdese que de hecho mucha gente que iba a la iglesia católica y se aburría casi que se dormía en las misas porque era una mamera y un aburrimiento perdóneme la expresión pero yo me quedaba dormido a mí me gustaba recibir el ¿cómo se llama? esa tortillita chiquitita blanca hostias hostias la hostia yo recibía la hostia pero ya me sentía santo pero el curita cuando me decía porque yo hice la primera comunión me decía yo le contaba no todos los pecados el 90% entonces él me decía no le iba a contar todo que es muy curioso el curita entonces le contaba el 90% y él me decía ay mijo tranquilo vaya reze 30 avemarías y 10 padres nuestros yo no que me voy a poner a rezar 10 padres yo rezaba 2 y 3 y listo entonces claro mucha gente que dormía en la iglesia claro vino este movimiento distinto y uno pues no me voy para allá movimiento muy latino además porque muy tropical de alguna manera por la influencia afro que tenía claro diferente sí sí porque estaba rompiendo imagínense en Europa con todo lo que era el sistema gregoriano de los órganos y todo eso que miren que para la gran mayoría eso era muy solemne algunos pueden decir no es que ocupamos el ritmo pero para ellos imagínense cantar un himno huesleyano luterano o antes los monjes cantar esos cantos gregorianos para ellos era sublime para ellos era incluso los que saben de música y saben las notas que se usaban en esas épocas medievales y saben hasta dónde llegaban con esas notas y con todas las ejecuciones dicen eso si era música lo que vemos acá es otra es otra cosa entonces bueno ese es su tema aparte pero lo que estaba pasando en esta innovación y es que en la Biblia jamás la melodía hacía volver a las personas en la Biblia jamás en la Biblia es la palabra el todopoderoso que va directo al oído como dice la la escritura la fe viene por el oír y el oír la palabra verdad y se lo voy a mencionar más adelante como desde desde el Tanaj como desde el Antiguo Testamento que le llaman y pasado por los evangelios y pasado por el libro los hechos es la palabra la que hace volver al pecador y hace instruirlo y penetra ellos en este movimiento carismático empiezan a usar la melodía la música la instrumentación porque hay todo un movimiento que después se industrializa verdad que en un momento se le llama salvos por la música hay un texto hay un más que texto hay una vivencia Antonio en la Biblia donde David tocando el arpa calmaba el espíritu a Saúl y me imagino que por algo pasaba eso y algo algo el padre lo permitía por algo si porque le estaba dando tiene su contexto y tiene su parte le estaba dando una anticipación verdad de su ahora si que su destronamiento y su y su rebeldía su desobediencia su inquietud y su desesperación de no tener solución él delante del eterno entonces lo que le estaba diciendo el eterno es finalmente y él lo supo después quien lo iba a sustituir porque porque estaba en orden con el eterno ahora si ustedes ven a David no era un hombre que este fue como se dice no fue los salmos o la música lo que lo hizo obediente fue su obediencia a la palabra fue que consultaba al eterno fue que consultaba al profeta fue que esperaba la respuesta fue que todo el tiempo decía lámparas a mis pies tu palabra fue que tu palabra es perfecta fue que cuando amo tu Torah etcétera etcétera claro pero pero en ese sentido yo creo que la música si tiene mucho poder y de hecho tiene tanto poder que en los bares usted que escucha Antonio pura música triste y melancólica que lo único que hace la gente que vaya es tirarse más al piso y tomar más claro sí 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 y ese es el punto justamente cuando se usa la música ya emocionalmente para el propósito que no es cuando es decir cuando no están viendo que la palabra es efectiva entonces se empiezan a usar otra metodología bueno eso es lo que voy a tratar de ir diciendo y bueno cada quien lo va a ir este escudriñando ¿no? pero bueno voy con lo que sigue ya para finales de 1800 entonces empieza a ver algunas voces que no están obviamente del todo persuadidas que es que es suficiente romper con los esquemas y comenzar un servicio con saltos y movimientos y una hora una hora y media de de cantos tipo gospel y gritos y y todo eso ¿no? y entonces ellos empiezan a pensar y aquí es donde surgen los primeros nombres ¿verdad? en analizar el texto bíblico sobre el bautismo del Espíritu Santo ¿sí? aquí es donde se empiezan a poner las bases vamos a ver que hay alguien que se le conoce como el 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 podríamos decir el padre o el principal del movimiento pentecostal pero hay precursores anteriores a él ¿sí? el precursor del pentecostalismo o de lo que se conoce como la doctrina restauracionista es alguien llamado John Alexander Dovey o Dovey a este se le conoce como el padre del alivamiento de sanidad este hombre es un escocés escocés australiano que por cierto en Escocia ahora esto es muy interesante porque aquí ya llegando a finales de 1800 ya hay una serie de predicadores y con el movimiento evangélico y el movimiento sobre todo evangélico empiezan a ir a otros países ¿sí? y empiezan a llevar estas mismas estos mismos planteamientos ¿no? ahora ustedes sabrán yo no sé los que están en Chile por ejemplo en Escocia en Escocia hubo un hombre llamado Evan Roberts en Gales que ahí comenzó un movimiento también de avivamiento ¿sí? en Chile nada más y nada menos ¿verdad? allá en Valparaíso Willis Hovercourt un episcopal ¿verdad? de la iglesia episcopal del movimiento metodista también anunció un movimiento avivamiento allá en Chile por ejemplo ¿no? en Guatemala fue mucho después ya saben que hay una historia ahí ¿verdad? en Guatemala y donde sale ese del cash ¿verdad? que había milagros que las frutas crecían enormes y que la y los frutos de los creo que es Almolonga Antonio ¿en Almolonga no es? de de Guatemala ¿Guatemala? sí la ciudad de Almolonga sí Almolonga sí creo que sí entonces había como que esos brotes en diferentes no solamente en diferentes ciudades de Estados Unidos en diferentes países porque traían desde Escocia de hecho algunos creen que todo comenzó con Evan Roberts en Gales y que él llamó mucho la atención empezó a jalar mucha gente porque sanaba gente ¿verdad? hacía estas estas señales y entonces la gente en Estados Unidos empezó a interesar sobre lo que estaba pasando ¿no? y tuvo comunicación ¿verdad? con ellos después vamos a ver lo que lo que ocurre en el movimiento en la calle Azusa y en Los Ángeles ¿no? que es lo que está más marcado en la historia ¿no? entonces bueno que de esto yo he hablado mucho en mis estudios ya hace años y sobre todo en Apocalipsis les voy a mencionar algo sobre lo que yo he mencionado ¿no? de lo que se tiene registrado en la historia ¿no? en la historia bueno entonces vamos con lo que se conoce como el precursor del pentecostalismo antes entonces ya ha habido un movimiento que intenta ¿verdad? avivar a los cristianos que intenta hacer que se cumpla lo que dicen ellos el tiempo de la época apostólica y que dicen ellos va a venir la lluvia tardía algo que tengo que decir que es importante es que en la reforma de la reforma hasta mediados de 1800 el protestantismo tradicional que viene de las denominaciones que ya sabemos calvinistas anglicanas danabaptismas loteranas iniciales ellos decían ¿sí? que el movimiento de la reforma fue algo que Dios hizo y por lo cual los salvos dentro del calvinismo era algo que era control exclusivo de Dios decían ellos ¿sí? lo que se conoce como la gracia irresistible ¿sí? porque el hombre estaba depravado totalmente ahí uno de los puntos calvinistas la depravación del hombre entonces ellos decían el calvinismo dice que todo es coordinado y es e incluso los eventos milagrosos o los eventos de avivamiento del pasado son solamente hechos por la única y soberana voluntad de Dios dicen ellos no del hombre cuando viene el movimiento de avivamiento ellos dicen no no es algo que él hace porque de entrada a ellos los carismáticos empiezan a negar aquí es donde viene la acuérdense que desde el segundo gran despertar aquellos que eran calvinistas se convierten en arminianos y entonces empieza a revertir el asunto por ejemplo de la depravación del hombre ¿por qué les digo esto? a los que recuerdan lo van a haber escuchado aquí hace unas entregas porque este nuevo movimiento dice que no necesariamente Dios está haciendo todas las cosas sino que el hombre que decide obedecer al creador dicen ellos y también decide orar ayunar y ¿qué dicen ellos? pedirle al Espíritu Santo va a hacer que llueva entonces que caiga fuego del cielo y que venga la lluvia tardía entonces este movimiento se caracterizó por ya no dejar que Dios domine la historia del ser humano sino que el ser humano en este caso los creyentes los cristianos ¿verdad? hacer como en el judaísmo el judaísmo generar las cosas así es el judaísmo por ejemplo tradicional es hasta que venga el Mesías él va a traer todo lo demás vinieron los de la reforma y dijeron no nosotros vamos a hacer que pasen las cosas para que venga el Mesías hagan de cuenta que como les digo el cristianismo en parte es una copia totalmente de las ideas judaicas incluso el misticismo y un montón de corrientes hay que saber la historia para entender esto entonces bueno ¿qué es lo que hacen ellos? dicen no nosotros vamos a y empieza toda una serie de enseñanzas sobre ayunos intensos oraciones muy prolongadas eso le llamaban ellos el mover del espíritu que por cierto también está en la historia algunos de sus líderes murieron prematuros por cuestiones de enfermedad y eso que eran sanadores porque las pasadas los ayunos intensos las predicaciones prolongadas y todo eso era algo muy desgastante incluso de ataques al corazón entonces ellos empiezan a manejar este asunto empiezan a decir no nosotros tenemos que clamar nosotros tenemos que hacer que el Espíritu Santo obre y empiezan a introducirse varias doctrinas cuando viene este famoso John Alexander Dovey les voy a mencionar algunos puntos de él él es el que inicia el lavevamiento de sanidad en América él es muy popular justamente porque trae esta parte de sanidad que ya se veía en uno que otro personaje como se los dije la que ya ves el tal fin es este que era mentalista que era sanador y todo esto que no era creyente pero dentro de los cristianos empezaron a salir personas de estas aquí es donde entra y yo voy a decir lo que lo que dice la historia y lo que dicen los mismos retractores porque les digo esto porque el movimiento comenzó podríamos decirlo muy moderado pero en poco tiempo se desbordó y los que comenzaron ellos mismos fueron los que después lo calificaron de hasta demoníaco no lo digo yo lo dicen ellos mismos les voy a ir diciendo las pautas bueno esto que empezó y empezó a crecer inició entonces con este John Alexander Dovey que es el precursor del pentecostalismo en Estados Unidos que él llegó por cierto él era escocés australiano y llegó en 1888 ya estamos hablando ya adelantadito y dice que él enseñó que la sanidad está prometida en la expiación de Cristo es decir él pagó por tus pecados él pagó por tus enfermedades nadie tiene que enfermarse ya él impidió la medicina en su predicación porque predicaba pues la sanidad aunque obviamente fue denunciado por negligencia médica además de denunciado porque pues no tenía licencia para ejercer como médico su movimiento fue tan grande que jaló masas así pero bárbaro y habiendo llegado a Illinois en Chicago tuvo muchos problemas como siempre verdad el asunto de los dineros el asunto de las demandas el asunto un par de mujeres que lo demandaron él perdió el juicio y entonces él se sale y compra un terreno muy grande y le llama a él la ciudad de Tzion ahí del estado de Illinois él hace llamar a su movimiento la iglesia católica apostólica cristiana otra vez es de los que dicen vamos a regresar a la iglesia primitiva vamos a tener la sana doctrina vamos a regresar a la época de los apóstoles tenemos que hacer que los dones del espíritu fluyan tenemos que hacer que el espíritu haga que hablen lenguas todo este asunto aunque él inició en California realmente se fue y se mudó a Illinois ahí se hizo muchos seguidores y 1890 fue cuando defraudó a unas mujeres y lo denunciaron y bueno fue cuando vino su salida de Chicago dice por acá en 1900 estableció su ciudad de Tzion con 6 mil seguidores y obviamente porque recaudaba cualquier cantidad de dinero él creó también su propio banco llamado el Bank Tzion Bank Tzion y se hizo un opulente predicador su familia incluso lo abandonó ya en un momento dado porque pues era demasiado ostentoso el asunto y pues su predicación era regresar a lo primitivo ahora imagínense regresar a lo primitivo con tanta opulencia y empezó a predicar la restauración de los dones espirituales la restauración del oficio apostólico él dijo que un ángel le había se le había revelado y le dijo que era un mensajero de Dios y él dijo que él era finalmente el famoso tercer Elías ahora aquí hay un punto interesante porque en la Biblia leemos en la profecía en Malaquías que el Eterno iba a enviar al profeta Elías Elías en el judaísmo se le conoce así 400 años antes de Yeshua el Mesías viene esta profecía obviamente dentro de la profecía hay muchas analogías hay muchas parábolas hay muchas palabras que hay que entender desde las figuras y muchas expresiones que hay que entender desde las alusiones proféticas por ejemplo mi siervo David cuando dice mi siervo David es una expresión en hebreo que la palabra tiene que ver con Dodi David viene de Dot que es amado y en hebreo siempre cuando habla de mi siervo David hablando en el futuro dice mi siervo amado y el amado es el hijo como cuando es purificado dice este es mi hijo amado el cual tengo complacencia entonces estas alusiones son muy importantes entenderlas en hebreo cuando se habla de Elías que va a venir todos esperaban que Elías regresara del cielo o que apareciera un profeta que se autodenominara Elías una especie de reencarnación entonces había muchas discusiones en el primer siglo sobre eso la discusión se acaba cuando Yeshua viene y el dice Juan el Bautista es el Elías que habría de venir es decir Juan el Bautista tenía la unción de Elías y su tarea era hacer volver al pueblo de Israel por cierto hace rato les voy a mencionar esto que esto esto en hebreo podríamos llamarlo vivificación el tal el fulano avivamiento que podríamos encontrar es este pero según Malaquías avivamiento no es otra cosa que volver a los mandamientos fíjense que interesante volver a los mandamientos ese podría ser un avivamiento bíblico real porque que es lo que hizo Juan el Bautista eso hacer volver a los israelitas a la obediencia preparar un pueblo bien dispuesto dice entonces es muy interesante porque Yeshua dice que Juan el Bautista es el Elías que habría de venir dice él y punto dice el que tiene oídos para oír que oiga esta doctrina lamentablemente que en el judaísmo se quedó trasnochada o esta profecía trasnochada en el cristianismo la adoptaron los nuevos movimientos verdad sobre todo con la cejatología cristiana ya hemos hablado aquí de esto de John Darby y todos ellos y ellos empezaron a decir que tiene que venir Elías y Elías va a ser el el que va a manifestar usando apocalipsis esto y el otro estaban diciendo que iba a ser alguien que iba a ser un gran avivamiento en el pueblo de Dios obviamente para el judío el pueblo de Dios son los judíos para los católicos son ellos los cristianos pues ellos decían que ellos son el pueblo de Dios y este fue el hombre el primero que oficialmente y libremente dijo que él es el tercer Elías porque decían ellos bueno si Cristo dijo que Juan el Bautista es el Elías que habría de venir y ya hay un Elías antes ellos creían en una especie de doble cumplimiento o en este caso triple y que tenía que venir otro Elías entonces bueno este hombre con este tipo de títulos ahora ahí les va a ustedes escúchenme bien porque aquí es donde uno como creyente como estudiante como lector como verdad con lo que poco que podremos tener de discernimiento uno empieza a detectar cosas que cada quien las va a calificar cuando yo por ejemplo escucho de que hubo un fulano que se le apareció un ángel llamado Moroni verdad y que y que le dijo de de las tablas de oro y todo eso cualquiera dice bueno este está de pensarse y y por cada quien que lo crea pero lo que le dijo se la fumó verde dicen por ahí bueno imagínense nada más ahora si escuchan de esta persona también con todo y que la sanidad y que los milagros y que los don pero él dice que un ángel se le reveló y que le dijo que era un mensajero de Dios él y que además él mismo dijo que era el tercer Elías pues cualquiera puede decir pues este se la fumó más verde entonces este aquí es donde entran verdad este tipo de de cosas que tú dices a ver esa es una aseveración muy fuerte porque todavía una persona que escuchas ah yo soy apóstol bueno así como que como que dices bueno ya no es demasiado verdad aunque aún es demasiado pero cuando escuchas a alguien que dice Dios me dijo que yo soy el mensajero de él y yo soy el Elías el tercer Elías que habría de venir entonces tú dices aquí hay algo anda mal sí porque en la Biblia jamás se dice que va a venir Elías otra vez muchos vienen es que en Apocalipsis hermano ahí dice que los dos testigos nunca dice Elías y hay que entender la figura en Apocalipsis en el tiempo y el espacio profético pero nunca dice Elías ni Moisés y Yeshua simplemente dijo el Elías que viene ya vino el que tiene Dios por hoy oiga punto entonces esta doctrina empieza a emerger un montón de expresiones como estas este hombre entonces que se le conoce como el padre del avivamiento de sanidad fue el que dijo que él traía como que ese avivamiento que comienza con esto el asunto el asunto de la llenura del espíritu la guianza del espíritu que después van a salir más cosas matado del espíritu la embriaguez del espíritu espíritu de profecía o adivinación avivamiento de la risa del vomito santo dolores de parto y un montón de cosas hasta el día de hoy hasta el celular ungido y mil de cosas es parte de lo mismo cada quien lo puede analizar y lo puede ir checando después de este hombre este hombre muere por ahí a los cincuenta y tantos años ya no me acuerdo como muere pero después de él viene alguien que se llama Charles Parham o Perham este es un reverendo metodista de la iglesia metodista y de las cuales después le siguen lo que se conoce como las asambleas de Dios él es de los seis mil y de los más miembros que siguen originalmente a Dovey a Dovey entonces Charles Parham es un hombre que queda cautivado obviamente por la la predicación verdad de su maestro porque en el movimiento de sanidad y todo esto que empieza a arder mucha gente se persuade se convence y de aquí empiezan a salir un montón en Estados Unidos comienza este Parham y él hace o crea es exclusivamente acuérdense que es exclusivamente de blancos todavía hay apenas está saliendo verdad a flote el asunto de las personas fuera de los blancos pero acuérdense que el cristianismo de Estados Unidos ha estado muy presente el asunto racial hasta hoy día de Donald Trump y todo eso ellos pertenecen a a esa sección así del de corte Ku Klux Klan y todas estas cosas así hiperraciales entonces este que son lo que ya saben los los cristianos blancos en Estados Unidos entonces este hombre y le estoy diciendo esto porque dentro de su movimiento va a venir un hombre de color negro ajá afro que va a marcar una diferencia con este movimiento bueno este hombre Charles Parham crea una escuela que se llama escuela bíblica Betel ajá en en la ciudad de Kansas y él con su grupo con su gente empezaron a estudiar una y otra vez el libro de los hechos y a preguntarse verdad qué pasó en aquella época ahora vean esto esto es de primaria si ustedes saben y aquí lo hemos hablado y ahorita lo voy a mencionar antes de terminar que los israelitas si todos lo sabemos lo que pasó en el primer siglo tenía que ver con israelitas estaban en una santa convocación Shavuot lo que le conocen como la fiesta de las semanas en griego le llamaron Pentecostés verdad porque viene de la palabra hebrea Hamishim que es quincuagésimo pero al griego pasó como Pentecostés que viene de cinco quincuagésimo el día 50 y todo tenía que ver con una profecía anunciada y ya sabemos lo que pasó ahí los idiomas que hablaron los 120 y cómo empezó a llevarse la buena nueva verdad primero entre israelitas a todas esas naciones que están mencionadas en hechos 2 bueno eso eso es de eso es de primaria por no decir de párvulos de primaria eso se explica fácil y sencillo sin embargo estas personas obviamente con toda la teología y con todo su movimiento y con todo lo que estaba generando en emociones el movimiento y además con una podríamos decir con una línea siempre de innovación porque cuando pasaba una cosa pues pasaban meses y decían pues ni modo que siga igual tenía que ver otra innovación si al principio era matado del espíritu todos se caían y después pues algo tiene que pasar algo tiene que ser el espíritu ahora pues luego viene lo de la risa luego viene lo del aullido y así así se la llevan poco a poco ahora porque obviamente ahora no faltan los que dicen que el chicle santo la escoba santa y una cantidad el paño de los santos Antonio eso quiere decir permítame eso quiere decir que este señor Charles no sé si estamos hablando del mismo yo tengo a Charles Fox Parham Ajá Parham ese es ya de todas maneras él venía marcando como una tendencia él quería como ir evolucionando en la llenura del espíritu le estoy entendiendo él quería como que evolucionar o ir un paso más como si fuera una escalera y cada vez es un escalón más cerquita al señor una cosa así bueno alguien lo podría decir así verdad para mí para mi punto de vista en la historia que esto lo escriben ellos mismos dentro del movimiento era aumentar si particularidades dentro del porque por ejemplo él él se empeñó si en ir a buscar el arca perdida por ejemplo ahora aquí cuando ustedes ahora yo no sé aquí en general quién sabe de profecía quién sabe sobre los exilios quién sabe sobre la profecía del arca quién sabe sobre el mesías y la unción del todopoderoso el urim y el tumín todas esas cosas aquí hay que ser bien realista si no sabes biblia cualquier cosa que te digan te va a llevar arrastrado como el río impetuoso pero yo cuando escucho que alguien está empeñado en buscar el arca perdida entonces yo ya digo aquí hay un problema serio un problema serio por ejemplo entonces este tipo de personas obviamente cuando uno ve su tema sus textos fuera de contextos sus insinuaciones y sus pretensiones pues yo no sé son reverendos son de escuelas teológicas son estudiosos son doctores y mi pregunta es pues les pasó de noche obviamente es pura teología aquí no hay biblia verdadera ni profecía ni espacio y tiempo profético y no hay necesidad de ir a escuelas es simplemente entender la biblia en su tiempo histórico y su autoría entonces estas cosas si a lo mejor para ellos era subió un peldaño y wow ahora va a encontrar el arca perdida y es que ahí está la presencia y entonces ahí y hay un movimiento hoy día del arca perdida estoy hablando del arca del pacto no del arca de noé hay que recordar Antonio hay que recordar Antonio lo que dice Efesios 4 14 para los que no saben o no se acuerdan que dice Efesios 4 14 dice para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error así es lamentablemente algunos han no sé si se desentendido o no entendido esa parte porque incluso esos textos creen que dentro de sus iglesias no están siendo llevados por errores pero habría que analizar lo que realmente está diciendo ahí Pablo y que errores se añadieron décadas después de ellos y que muchos están arrastrando entonces esto es muy serio yo cuando voy a hacer estas aseveraciones es porque tengo las evidencias y porque cuando escucho de estos autores citar por aquí y por allá textos así a mí me pueden decir que estaban bien ungidos y que se les revelaba el espíritu y que se les aparecía un ángel pero no pueden estar con tantos errores escriturales doctrinales teológicos e históricos es mi punto de vista es mi punto de vista y es como todo en el primer siglo todos venían con sus erudicciones y el Mesías los puso a todos parejos y les empezó a decir las cosas como son entonces era como que llegaba un rabí y le decía al Mesías porque esto y porque esto y porque el otro el Mesías no se quedaba wow eso nunca me lo habían preguntado que interesante no no te lo regaló ni carne ni sangre entonces sí entonces él venía y los ponía en su lugar no que el Elías el Elías que ha venido ya vino y es Juan punto se acabó o sea para ellos imagínense para ellos que estaban esperando físicamente a Elías entonces viene el judaísmo y dice ya dinos quien eres eres el profeta eres Elías eres el Mesías dilo eres Juan eres Elías el Elías que ya vino y lo mataron le hicieron como quisieron punto o sea derrumbada la doctrina de 400 años sobre un Elías que habría de venir según su escatología cuando yo voy a mencionar a estos individuos y está documentado lo que hicieron lo que hicieron y lo que hacían este yo puedo decir con bases históricas con sus mismas autobiografías etcétera que primero la gente me explique si si hacían uno o dos milagros tres o cuatro sanaciones y de las cuatro de las diez nueve eran demandas y una era no se sabe cómo es que tenían estos errores escriturales contextuales históricos proféticos escatológicos porque el mismo Mesías Yeshua dijo que el Ruach Kodesh dice cuando venga el aliento santo dice él los llevará toda verdad dice él les confirmará lo que les he enseñado y los llevará toda verdad entonces cuando yo empiezo a ver todas estas inconsistencias yo digo yo dudo que haga cada quien lo que quiera que cada quien crea lo que quiera yo no lo puedo creer en mi opinión obviamente cada quien va a decidir y está bien Antonio porque es que además mire hay gente que bueno que ya si vieron un milagro del señor se les apareció un ángel en la ventana bueno que se yo pero como está su vida o sea la persona que tuvo esta experiencia realmente tuvo un cambio de vida realmente se acercó más al eterno lo está buscando como es cambió su estilo de vida está viviendo como la palabra enseña o fue una emoción esporádica temporaria y ya claro 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 miren ese es otro punto ya hablando de lo que vivían miren tenían demandas tenían muchos problemas sus familias los dejaban sus hijos los repudiaban tenían que irse a otras ciudades ellos mismos se enfermaban y no se podían sanar entonces estas cosas son adicionales pero yo me voy básicamente a lo que es la escritura a mi no me puedes decir hice un milagro pero te vengo a decir que voy a buscar el arca del pacto perdida porque la unción y que no se que todo bueno lo dejo como dato porque cada quien pues tiene que analizar que va a creer y si tiene fundamento y ahí está lo dijo ya lo citó el ingeniero hay que dar globo Antonio hay que dar globo en el aire ahí queda entonces bueno él entonces se empeña verdad en ir a buscar el arca perdida en un momento del arca del pacto pues la que estaba antes en el tabernáculo que le llaman y era de los principales fundadores o promotores del pentecostalismo el siguiente que le sigue es un hombre llamado bueno es contemporáneo realmente los que vienen aquí son contemporáneos se llama Frank Sanford Frank Sanford él hizo una escuela bíblica también igual que su maestro verdad pero la escuela bíblica del Espíritu Santo y nosotros le llamó así este sí ya empezó a hablar de la teología de tipo lluvia tardía empezó a hablar en un tono así tipo de la lluvia tardía él decía también que habría que retornar a la vida y el poder de los apóstoles poder apostólico en sus anécdotas él compró dos barcos para ir de misioneros a África y se cuenta la historia que de regreso por negligencias de él muy claras en la embarcación verdad que no quiso obedecer a los especialistas él decía que lo guiaba a Dios este tuvieron un problema en el regreso y se quedaron sin alimento y cuando llegaron a un momento dado pues murieron personas en ese viaje y fue acusado de homicidio por las negligencias necias decisiones se les llamaron y fue preso 10 años en la cárcel y este era parte también del mismo grupo que salió del primer predicador Alexander Dovey después de él y aquí viene algo muy interesante aquí es donde ya viene algo que marca mucho más la diferencia ahorita recuerden a estos dos John Alexander Dovey y Charles Parham sobre todo Charles Parham que él crea la escuela bíblica Betel y de esta escuela salen varios que están estudiando de hecho del cual voy a hablar ahorita es su alumno pero él es afro y él no puede estudiar dentro de la escuela de ellos porque ellos son blancos eso está también registrado en la historia a él lo tienen que sacar a él estudia desde afuera escuchando por una ventana o por una puerta porque no puede estar con los blancos entonces este hombre se llama William Seymour William Seymour es el hombre por excelencia en la historia del del pentecostalismo del movimiento de la lluvia tardía este fue el que inicia el pentecostalismo en América él tiene varias experiencias verdad en su vida y el punto principal finalmente desde que llega a predicar a unas iglesias metodistas en los ángeles california en la famosa calle azusa William Seymour es alumno de Charles Parham del movimiento de sanidad sanidad y santidad le llaman y se le conoce como el padre del pentecostalismo este hombre es del corte de imponer manos y cuando impone manos se supone que pues hacía la unción él comienza haciendo algo que a la gente le empieza verdad a este a llamar mucho la atención sanidad otra vez sanidad señales milagros y este es el que empieza con el asunto de las lenguas ¿por qué? porque en la escuela de Parham empiezan a decir a ver ¿qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? porque esto no se ve desde entonces esa es una de las cosas muy interesantes yo lo he mencionado aquí de pronto en algún paréntesis yo lo tengo también ya grabado ya de años este asunto de qué ocurrió en aquel Shavuot que estaban los discípulos 120 reunidos pero bueno tiene su explicación profética bien clara en tiempo y espacio sin embargo estos de la escuela de Parham empiezan a estudiar empiezan a decir ¿qué es esto? y ¿cómo se tiene que hacer? y empiezan a averiguar y empiezan a decir que tiene que ocurrir lo mismo entonces este William Seymour es muy interesante porque él aunque es afro ¿sí? él su faceta es esto de hecho la gente que le ha seguido lo ven como un profeta lo ven como como alguien elevado que incluso aparecía un destello desde arriba de su cabeza que lo iluminaba en sus predicaciones y algunas prácticas que tenía que se ponía una cabeza perdón una caja de madera en la cabeza y que meditaba y que luego se subía al estrado y entonces impactaba sus predicaciones y todo esto obviamente ya saben del corte emocional ¿verdad? con gritos y pídele al señor y todas estas cosas entonces bueno este hombre impone manos a un alumno dice y ahí comienza lo que se conoce como el avivamiento en la calle Azusa al sur de Los Ángeles ¿sí? hijo de un hijo de un esclavo ¿no? en Luciana 2 de mayo de 1870 nació sí de hecho él le toca vivir a su padre de verdad este proceso ¿no? entre la esclavitud y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos todo esto que se dio allá ¿no? entonces él viene pues de como que de esa gratitud en el movimiento protestante ¿no? entonces bueno él creyó que la verdadera iglesia ahí va miren él creyó que la verdadera iglesia estaba siendo restaurada en su época él predicó el bautismo del Espíritu Santo aunque en teoría ni él ni nadie vio que este mismo Seymour lo experimentara o sea él lo predicaba pero pero él ¿qué? ¿dónde está? los nazarenos justamente ahí en Los Ángeles fueron los que lo invitaron a predicar ahí con metodistas ahí en Los Ángeles y ahí fue donde ocurrió este asunto ¿no? y empezaron a darse otro tipo de fenómenos ¿sí? fenómenos de las lenguas como de sacudirse como de caerse glosolalía también conocida como la glosolalía glosolalía de acuerdo con los lingüistas es la vocalización fluida de sílabas sin significado bueno ahí les va algo muy interesante ¿verdad? porque ya después obviamente ellos se tuvieron que acomodar ahí y decir que eran lenguas angelicales ¿no? en base a lo que Pablo dice en algún momento dado ¿no? entonces miren aquí por ejemplo hay otra cosa ¿no? este aquí es donde empieza y este hombre tuvo también un montón de adeptos un montón de gente ahora lo más interesante es que la gente le seguía porque necesitaba un milagro ¿sí? porque necesitaba ser sanado porque necesitaba salir de la situación porque tenían problemas económicos es como cuando ocurrió en Estados Unidos en el segundo avivamiento fíjense hubo una depresión económica en Estados Unidos los cristianos de su época todos estaban siendo invitados a cultos de oración ¿sí? que interesante ¿verdad? y nadie iba seis llegaron seis nada más pero en esas fechas hubo una depreciación del dólar y hubo empresas que cerraron ni hubo una devaluación etcétera y que creen que los siguientes domingos se abarrotaron las iglesias y todos estaban orando porque si mi pueblo se humillare entonces todo ese asunto ¿por qué? porque querían recuperar sus finanzas y querían otra vez la prosperidad ahí sí estaban clamando pero cuando les dijo oración culto de oración nadie iba porque todos estaban las empresas haciendo el negocio haciendo el dinero ¿verdad? etcétera etcétera es que imponer manos no es bíblico se entiende como una acción de transmitir lo malo de esa persona a otra por así decirlo es una pregunta muy interesante y es muy importante más que interesante es muy importante porque algo que se practicaba en el pasado cuando había este gran ministro y profetas era la unción la unción de tanto de los objetos como de los ministros o de las personas que iban a participar en un momento dado el Eterno le dice a Moisés que orara por 70 varones que le iban a ayudar en el en el proceder de juzgar al pueblo de Israel entonces dice que le levantaban las manos incluso a Aarón en la famosa bendición arónica ¿verdad? se le dice que se acerque al pueblo de Israel y que bendiga al pueblo de Israel ¿se acuerdan de esa famosa bendición arónica que la repiten por todos lados? sí, sí, sí entonces empieza a ver dentro del pueblo de Israel este como que esta práctica ¿no? en la Biblia aparece imposición de manos en el Nuevo Testamento aparece por ejemplo al mismo Pablo de Tarso dice que le impusieron manos obviamente aquí el punto se entiende como que viene alguien y le agarra las manos y le ponen la cabeza y oran por él y le transfieren unción y todo esto ¿no? entonces bueno ¿qué es lo que ocurre? que creyentes de años posteriores quieren practicar obviamente también esto porque dicen que eso es apostólico que obviamente nada más lo hicieron los apóstoles y por asuntos específicos entonces ¿qué es lo que ocurre? que se quiere practicar después y ya sean obispos ya sean papas ya sean reformadores ya sean evangelistas pastores misioneros hasta el día de hoy intentan usar esta esta forma para dicen ellos transferir unción ya sean los apóstoles a más apóstoles los del G12 todo esto ¿no? esto ciertamente tiene su peligro porque aquí el punto es bueno si en la Biblia se llegó a hacer pero ahí era unción en primera instancia de Moisés o del Mesías bueno el Mesías jamás impone manos dice que él sopla sobre ellos y pero solamente los apóstoles cuando van a mandar a Bernabé a Pablo y a otro discípulo lo hacen de ahí en más no se ve ¿no? ¿cuál es el peligro de esto? y esta pregunta nos va a llevar a una parte que pasa de lo curioso a lo peligroso yo siempre he dicho esta expresión cuando hablo de este tema ¿por qué? porque en efecto esta práctica también lo hacen en otros lugares ¿sí? también lo hacen otras personas y ahí les va dicen los críticos de justamente de Seymour hacia acá porque antes de él los precursores calificaron lo que hizo Seymour fíjense nada más les voy a decir tal cual ¿sí? lo calificaron de horribles ataques y espasmos de sacudidas hipnosis y espiritismo de cotorreos farfulleros y chisporroteos en vez de lenguas articuladas bueno hay algo que yo les mencioné en la entrega pasada que fue clave sobre el movimiento o el evangelio de la prosperidad en donde se metieron en terrenos peligrosos con las cuestiones esotéricas metafísicas místicas ¿verdad? de la escuela del ojo de Horus de el famoso asunto del secreto ¿verdad? aquello de la declaración positiva y todo esto esto va de la mano con lo otro ¿sí? yo tengo que decirlo porque la biblia dice probad a los espíritus a ver si son de los himnos si son del todopoderoso porque han salido dice muchos falsos profetas claro pero entonces Antonio si se transmite definitivamente miren lo que lo que los críticos dicen lo que yo he leído y lo que podemos ver en algunas evidencias aunque créanme que también hay faramaya y hay gente que también actúan y todo esto sí, sí, sí pero lo sabemos ajá en ritos incluso este latinos ¿verdad? o africanos que hacen esto ¿sí? en las religiones orientales por ejemplo hay críticos que han calificado este movimiento desde su origen y sobre todo con este afroamericano ajá de cuestiones este hinduistas de la nueva era del kundalini del despertar del kundalini ¿no? porque y ahí voy otra vez al punto antes de que alguien se rasgue las vestiduras ¿verdad? cuando yo voy a la Biblia me las voy a rasgar Antonio cuando vamos a la Biblia y sobre todo cuando hay personas que están diciendo que tenemos que volver a la época apostólica porque viene un gran avivamiento ajá que viene el Elías que habría de venir y viene la lluvia tardía y la Biblia te dice todo lo contrario que la lluvia tardía fue justamente en Shavuot el derramamiento del aliento santo con Israel porque la lluvia primaria o la lluvia temprana fue en el monte Sinaí cuando ahí se derramó la presencia divina y hizo que el pueblo de Israel escuchara la voz del eterno ajá entonces cuando yo empiezo a ver todo esto y salen con todas estas doctrinas trasnochadas en la profecía mi pregunta es la misma si yo digo a ver si el movimiento habla de unción y habla de poder y habla de sanidad digo porque en la Biblia también el mismo Mesías dice que que iban a salir falsos milagros falsos profetas la misma Biblia Pablo también de Tarso dice que iba a venir engaños muy fuertes tanto que verdad este por no haber perseverado en la verdad se iban a desviar la mentira y todo el tiempo se estaba hablando de falsas señales falsos milagros de todas estas cosas falsas y obviamente está de pensarse porque antes de abrir la boca tú tienes que tener los documentos entonces estas personas empiezan a hablar de que viene una lluvia tardía en vez de que la Biblia dice que viene una apostasía en el final de los tiempos la Biblia no te habla de ningún avivamiento de entrada la palabra no aparece y jamás habla que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento para porque este movimiento era de masas para ir a todo el mundo y convertirlos a Cristo y la Biblia te dice todo lo contrario es más el mismo Mesías dice cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y todos los textos hablan de que va a haber una gran apostasía de que va a desviarse de la verdad de que de que va a ser como la época de Noé que va a haber un remanero etcétera etcétera entonces empieza a haber incongruencias yo espero que me entiendan cuando yo hago este análisis porque si somos bíblicos si nos vamos a lo escritural si nos vamos a la profecía como debe de ser y empezamos a ver no solo esto sino cosas que van rayando a cuestiones ya muy pesadas en el asunto del esoterismo y de la cuestión metafísica entonces hay que pensarlo muy bien antes de de abrazar y decir si amén y esto porque cualquiera que le dice amén a todo entonces hay que tener mucho cuidado Antonio permítame ya entendiendo un poco la parte histórica de lo que nos ha mencionado el señor John Alexander de Charles Fox de Frank de William bueno aquí los tengo todos apuntados y he leído un poco acerca de lo que he corroborado la información que usted nos ha estado entregando sin embargo me genera una gran pregunta y es ¿dónde queda la comunión con el Espíritu Santo? usted sabe que muchas de las iglesias que tienen esta línea pentecostal enseñan mucho acerca de tener la comunión con el Espíritu Santo en otras palabras ¿cómo hacen para tener la guía del Espíritu hoy? entendiendo lo que usted nos ha dicho desde el punto de vista histórico eso yo se lo entiendo perfectamente pero año 2021 hoy alguien va por cierta calle y siente no direccionarse por esa calle o no tomar el bus es decir ¿puede una persona sentir esa guianza del Espíritu Santo? ¿se puede? o eso es su intuición o sea es el Espíritu actuando ahí porque hay muchas personas que defienden que tienen comunión con el Espíritu Santo y entonces abrazan en una relación diaria con él y de hecho hace no poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar a alguien que decía es que en las raíces hebreas opacan la voz del Espíritu Santo no está el Espíritu entonces ¿qué hacer cuando alguien argumenta esto y que dice aquí en las raíces hebreas y todo es muy bonito todo es historia historia pero no tienen no fluye el Espíritu ¿qué decirles? bueno es muy simple cuando nosotros vamos a las palabras de Yeshua por ejemplo por ejemplo les voy a poner un ejemplo ustedes cuando ven a Yeshua carcajeándose saltando este carismático hablando lenguas siendo siendo fervoroso este todas estas cosas ¿cuándo lo ven? perdón Antonio no le entendí la última parte discúlpeme que ustedes ¿ustedes cuando ven al Mesías como pentecostal? no 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 se ve pero no me refiero desde el punto de vista pentecostal sino me refiero como desde el punto de vista de la guianza el cristiano de hoy es que es que ahí voy al punto voy directamente a la cabeza el cristiano de hoy miren cuando yo estoy hablando de la historia de los dogmas doctrinas movimientos y todo eso como ya se ha dicho una y otra vez en la serie doctrinas es para ir viendo con el paso del tiempo como fueron desarrollándose todas estamos hablando solamente acuérdense del cristianismo agnóstico del siglo segundo ajá de corte hipostático y que se viene se viene se viene un caminito hasta el hasta el hasta el protestantismo dije que estamos dejando un montón de denominaciones y religiones por otro lado estamos solamente yéndonos por esto entonces el hecho de hablar de historia aquí no hay necesidad de ponerme a hablar lenguas o manifestaciones que ellos le llaman o sea no estamos estamos en una exposición analizando el hilo conductor de todo esto exactamente exactamente ahora yo en todas las entregas siempre trato de hacer una vinculación bíblica que dice la biblia perfecto si ahora hoy día alguien pregunta si porque si esa es una de las acusaciones que se ha hecho por cierto hasta el día de hoy existe porque creen que los a los bautistas les llaman bautristes y a los presbiterianos les llaman refrigerianos y esa no la conocía la verdad todo esto surge no si aquí aquí en México y sobre todo en Guadalajara se dio mucho esto las iglesias de corte carismático dicen esos siguen muertos no hay dones del espíritu no hay nada y ellos nada más porque tienen la la música muy alta y salen con banderines y se caen y todo dicen que están llenos del espíritu ah porque es otra doctrina otra doctrina es la llenura del espíritu como si se hablara de eso no se habla aquí entonces bueno va la respuesta va la respuesta bíblica miren cuando nosotros vamos a la biblia a aprender de la biblia cuando somos discípulos del mesías vamos a aprender del mesías vamos a aprender de los profetas vamos a aprender de los antepasados vamos a aprender también de los apóstoles y y lo primero que nos encontramos son lo que predica el mesías que todo el tiempo de los de los profetas es volver al creador si para que para que cuando uno vuelva que uno uno recapacite de su forma de vida y de donde han dado uno vuelva si y el creador hace por medio del mesías lo que está escrito si hace una regeneración de nuestro interior una purificación interna que eso es la purificación por medio de su aliento santo y dice tanto los profetas como el libro los hechos que entonces él lo que hace es empezar a poner sus mandamientos en mí y me empieza a instruir me empieza para que yo viva una vida diferente una vida de verdad y entra ahí la comunión hay un problema de lectura en cuanto a lo que pasó específicamente en Shavuot el famoso Shavuot y los 120 como algo proféticamente dicho y cumplido ahí y lo que el mesías nos enseña para vivir yo les digo de verdad con todo respeto con todo respeto yo me baso en lo que el Todopoderoso hace en mí a través de su guía de su presencia divina a través de la escritura la enseñanza del mesías no en Stanford no en Seymour no en Dovey no en Catherine Kuhlman no en Cash Luna no en y nombres y nombres y nombres salen ni tampoco en sus adjudicaciones de decir que si no me pasa esto no me pasa lo otro o si no hago esto lo hago lo otro no no soy bautizado en el Espíritu Santo yo entiendo la gente porque eso es algo que se dio desde entonces créanme que justamente ahorita voy a entrar en esto de Seymour para acá viene otro gran sisma porque aquello que comenzó como un movimiento de de restauración o ayudamiento se traslapó a un montón de cosas que obviamente desde desde todos puntos de vista y como lo dijo el ingeniero al principio no faltaban hasta los reporteros que estaban siguiendo paso a paso que pasaba ¿verdad? seguían cuando había las demandas que procedían seguían cuando las personas morían porque dejaban las medicinas seguían o sea todo eso está documentado entonces si yo sé que cualquiera puede decir es que en las raíces hebreas no está el espíritu pues qué bueno que no está el espíritu está el ruaj del todopoderoso porque hay muchos espíritus miren les voy a poner un ejemplo bien claro y yo lo he dicho a mis estudios ya por años cuando llega sobre todo acá en América del Norte no sé en América del Sur no puedo juzgar por todo el mundo pero cuando llega por ahí de noviembre mediados de noviembre empieza una emoción generalizada entre cristianos evangélicos católicos todo verdad de emoción de buenos deseos de cosas bonitas y se acerca un sonido de campanitas y algunos villancicos y toda la gente se envuelve en un espíritu de la Navidad hasta tradicionalmente por años se dice el espíritu de la Navidad cuando a mí alguien me dice eso y yo veo que la gente está envuelta en ignorancia y yo sé que hay en la historia y la historia a mí me sirve para decir yo no me meto ahí si a alguien no le interesa la historia se le respeta pero cuando yo sé todo lo que hay desde Constantino y todo el culto etcétera y todo lo que pasa yo digo si es un espíritu que envuelve a la gente la llena de emoción y así como es espíritu hay muchos espíritus y es bíblico dice que Juan dice prueben los espíritus a ver si son del todo poderoso porque han salido muchos pero también Antonio Juan habla al respecto de que le voy a leer lo siguiente si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes ¿quién es el que me ama? el que hace suyos los mandamientos y los obedece y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él claro sí hay muchos textos de esos yo me la podría pasar aquí llevándolos desde la profecía lo que realmente hace el aliento santo el eterno por ejemplo en el monte Sinaí cuando se manifestó ¿qué hizo Israel? ¿entró en temor? ¿le dio miedo? ¿terror? ¿verdad? todos hicieron reverencia todos estaban conscientes nadie se cayó nadie brincó nadie vomitó nadie nada de esas cosas me perdona la gente pero nadie cuando la presencia divina desciende el día que Salomón consagra el templo el famoso templo que él levantó y todo lo que había autorizado por medio de David si ustedes van al texto ahí dice que el pueblo de Israel temió y se humilló y todos estaban asombrados y escuchando no hay que se cayeron que brincaron que se estremecieron no hablaron lenguas nada así los puedo ir llevando por manifestaciones y yo les puedo comprobar bíblicamente a mí me gusta la historia y se las comparto porque me gusta compartir pero yo me sé más la historia bíblica y todos los detalles que la historia de la humanidad pero a mí cuando me dicen no que esto como el otro día Alba ¿verdad? entonces ¿quién hizo el milagro? muéstremelo en la Biblia y yo pacto pero si yo veo que esta es una doctrina que emergió recientemente y tiene que ver con cuestiones esotéricas ¿verdad? y poderes de las tinieblas en donde Satanás se viste de ángel de luz y sus ángeles también en ministros de luz pues yo primero me pongo a analizar entonces cuando hay este tipo de preguntas tenemos que ser aquí sí tenemos que ser muy estrictos para para tener la base bíblica ahora ahí va otra vez lo que siempre he dicho ¿no? alguien quiere ser como los verianos alguien quiere ser de la base bíblica quiere ser como los pues vamos a la escritura ¿sí? si está en la escritura adelante si no entonces tenemos que dudarlo miren en Juan 16-13 creo que es de la parte que leyó el ingeniero dice pero cuando venga el aliento de verdad os guiará ¿qué dice? a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta no hablará de su propia cuenta incluso el aliento santo que envía el eterno tiene que coincidir con la enseñanza del Mesías si viene un espíritu que dice otra cosa que cambia y que está haciendo otras cosas a mí me perdonan pero yo no le puedo creer pero si aquí dicen Juan 16-13 ¿verdad? que nos guiará a toda verdad ¿y qué es verdad? tu palabra es verdad dice la escritura tu palabra es verdad guíalos a toda verdad aquí dice guíalos a toda verdad tu palabra es verdad y luego dice sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir eso está muy claro porque en Apocalipsis se hablan de las cosas que habrán de venir y los apóstoles hablan de eso entonces bueno si quieren que nos metamos en la Biblia yo con todo gusto nos hablamos de pura Biblia pero aquí estamos hablando obviamente de doctrinas como surgen como se van dando quien la dijo ¿verdad? y todavía nos falta espero que haya tiempo este entonces quiero irme rápidamente aquí entonces a Seymour ¿sí? William Seymour es una persona muy controvertida obviamente los seguidores lo suben al pedestal de apóstol de profeta de Elías pero de Él comienza todo lo que se conocen como las iglesias del Evangelio cuadrangular las iglesias de Dios de Estados Unidos del Evangelio completo las asambleas de Dios la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús ¿verdad? y un montón de iglesias de corte carismático y todos empiezan a traer la misma base ustedes saben ¿verdad? y es que va de mayor a menor ¿sí? pero la característica es ser bautizados del Espíritu ellos le llaman así por supuesto que es bíblico ser bautizados del Espíritu pero aquí el punto es ¿es bíblico lo que ellos dicen que produce en su movimiento eso? o así como lo vimos con el asunto del Evangelio de la prosperidad está vinculado a los mismos espíritus aquí la pregunta yo la dejo cada quien que la responda y es muy fuerte y es correcto cuando tenemos que decir yo lo he dicho aquí y Alba comenzó con esas palabras cuando vamos a hablar de la operación del aliento santo ¿verdad? porque el Eterno hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere sí pero obviamente él no se puede contradecir a sí mismo y otra cosa importante sí es un peligro ¿verdad? blasfemar contra el aliento santo decir que algo que él hace que yo diga no lo hace pero también es blasfemar adjudicarle cosas que él no está haciendo y que bajo los tiempos proféticos podría ser que un espíritu engañador lo esté haciendo entonces tanto una cosa es pecado como la otra y yo me cuido mucho de ser muy certero bíblicamente para demostrar en la historia por las cosas que pasan entonces cuando vemos que ellos empiezan a decir que el bautismo del Espíritu Santo número uno sella y es la evidencia de un verdadero cristiano y nacido de nuevo el hablar lenguas las danzas y saltos frenéticos las caídas en trance lo que le llaman matado del espíritu si histeria ruidos diversos dolor del vientre risa santa aullido santo vómito santo si cuestiones espontáneas y expresiones diversas gritería exigirle a Dios una y otra cosa exigirle al Espíritu Santo una y otra cosa y además que quien enseñó esto no pudo sanarse a sí mismo y por una demanda de su movimiento muere de un ataque al corazón ahora imagínense yo no sé quien ha estudiado las asociaciones de muertes pero cuando alguien muere ataque al corazón está de pensarse porque tiene que ver directamente con cuestiones emocionales con cargas con problemas internos con problemas de falta de perdón con problemas enfermedades psicosomáticas Antonio aquí tenemos una serie justamente del tema bueno así le llaman hoy día pero definitivamente como dijo Yeshua todo lo que hay en el corazón sale y el corazón es un efector directo imagínense de las emociones y de todo lo que el ser humano carga es un efector directo entonces imagínense nada más entonces bueno cuando vemos todo esto y además fíjense que sus maestros cuando vienen estoy hablando de Parham por ejemplo vienen él viene Sanford vienen todos ellos y le empiezan a decir esto así le llamaron literalmente y está documentado Parham lo calificó de un poder espiritual prostituido ellos mismos ellos mismos empezaron a decir esto se salió de orden esto parece kundalín esto parece oriental esto parece empezaron a calificarlo así obviamente esto no tuvo stop y bueno y esto también tiene una explicación profética en Apocalipsis si alguien quiere escuchar ahí está yo no aquí no voy a hablar todo lo que dice en Apocalipsis pero hay una parte en la escritura cuando habla de la segunda bestia que trae cuernos de cordero de cordero verdad que hace una alusión a un engaño que alguien se pone la autoridad del Mesías y dice que hace milagros y que hace caer fuego del cielo esas palabras son claves porque porque estos comenzaron predicando que iban a hacer caer fuego del cielo grandes milagros un gran avivamiento entonces hay muchas cosas que hay que cuestionarlas y no es malo porque cuando las cuestionamos encontramos la respuesta bíblica aquí la historia yo nada más la uso para saber en dónde se originaron quién la dio de dónde y cómo ahora por otro lado por ejemplo este hombre como otros decían que son enviados de Dios que Dios los ungió tenían visiones tenían estas cosas y y otra vez ahí va el punto bueno unción por aquí unción por allá enfermos que los demandan problemas financieros un montón de cosas que los rodean y además que uno empieza a ver una serie de doctrinas que cualquiera dice a ver si tiene unción ¿por qué está citando algo fuera de orden fuera de contexto fuera de profecía profecías trasnochadas ¿me entienden? todo eso yo sé que para la gente de ahí lo que vivió son son profetas son apóstoles son todo pero porque la gente no se cuestiona la gente no estudia la Biblia la gente nada más escucha y dice amén y aleluya y como siento bonito me caigo lloro ya me desahogué y todo este es un asunto que también está documentado ¿por qué? porque hay hasta películas desde la crítica porque como lo dijo el ingeniero al principio y yo concuerdo con él tiene que ver mucho con emociones tiene que ver mucho con éxtasis con emociones colectivas necesariamente Antonio porque justamente por eso tiene tanto arrastre este tipo de tendencia espiritual si no existieran las emociones y usted lo mencionaba hace un rato que la música juega un papel importantísimo dentro de estas reuniones donde están así que primero parten de hecho con canciones que palabras que ellos mismos utilizan y que incluso uno también en su momento utilizará para poder entrar en la atmósfera ¿no? en la atmósfera de la adoración y que la atmósfera del espíritu y todas estas cosas pero ni tanto solamente las emociones Alba porque hay un texto que me acaban de enviar que está muy interesante que está en segunda de permítame Tesalonicenses Tesalonicenses 2.11 y dice por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira en lo falso sí a mí a mí me genera mucha curiosidad Antonio porque estamos llegando a personas que si bien algunos están viendo las raíces hebreas como un camino otros apenas abrieron la puerta entonces están entendiendo una información como muy fuerte muy cargada y están apenas viendo por la ventana por eso algunas preguntas de repente pueden escucharse como fuera de lugar pero es pensando en esa audiencia desde ese punto de vista ¿cómo hace una persona Antonio para entender cuál es el espíritu del eterno y cuál no? usted nos decía que hay muchos espíritus ¿cómo hace una persona hoy que no conoce la historia de los personajes que usted ya nos ha mencionado y que definitivamente dicen que yo siento que es el Señor el que me está guiando pero de repente nos encontramos con otra información que no que no es el espíritu del Señor sino un espíritu de engaño ¿cómo puede discernir cuál sí y cuál no? claro esto es muy importante les voy a dar la base escritural y un ejemplo clarisísimo muy claro que yo creo que no sólo todos lo podemos entender sino muchos lo han experimentado lo han vivido tanto colectivo como incluso fingido y acá en la Casa de Estudios hemos tenido personas que han pasado por ahí y nos han hablado que han fingido y por ejemplo mi esposa yo siempre me acuerdo cuando ella estaba en una iglesia de corte mazón así pentecostal pues ella con todo esto verdad quería las lenguas entonces ella la veían como que es que tú hermanita todavía no va te falta porque por las otras se desataba este ejemplo es muy evidente miren sobre todo este Seymour que les acabo de hablar y todos los que siguieron después hablaban mucho del bautismo del Espíritu Santo y la manifestación del don de lenguas porque entre muchas cosas por ejemplo algunos decían que ellos solo los que hablaban en lenguas eran los ungidos y eran los únicos que se iban a ir en el rapto que todos los demás iban a casar son los únicos que se iban a casar con el Cristo cósmico y muchas cosas de estas pero algo clave algo clave ellos empezaron a enviar gente porque empezaba y está documentado también hubo periodistas que documentaron esto hubo gente académica y estoy hablando de incrédulos de no creyentes que fueron a corroborar si las lenguas tenían evidentemente una demostración lingüística porque si nos vamos al libro de los hechos ahí habla glosa son idiomas idiomas articulados que sirvieron para llevarlo a un montón de naciones en el primer siglo para llevar el mismo evangelio estas personas incluso empezaron a mandar gente a la India a África y era un fracaso porque llegaban y nunca salió el idioma pero sus iglesias todos hablaban idiomas y no quiero ofender a nadie pero ustedes saben que regularmente el Rasha es algo muy común y cualquiera lo habla entonces bueno empezó a ser puesto en tela de juicio decir a ver si la manifestación del libro de los hechos de la presencia divina es hablar glosa si ustedes van al griego en el Nuevo Testamento van a encontrar que la palabra es glosa y glosa es idioma por eso viene glosario idioma un lenguaje articulado donde se puede transmitir información y como dije en un momento algunos creen que era revertir la confusión de Babilonia para traer una sola verdad en muchos idiomas entonces cuando esas personas empiezan a hablar de lenguas porque luego se salen por la tangente es que son espirituales son angelicales dicen son angelicales así que nadie las entiende bueno Pablo pone una solución a ver que sea en orden que vaya persona por persona y que haya un intérprete si no hay esto por favor ese punto es importante Antonio porque casi que nunca yo me atrevería a decir que casi que nunca hay un intérprete de esas lenguas y si hay uno a veces dice un poco de cosas que nada que ver porque que además uno siente cuando alguien está inventando y cuando algo está como que de verdad fluyendo ahí si y de hecho eso fue lo que muchos empezaron a dudar porque dicen es que es que que es no se oye entonces decían es que es arbreo es arameo es chino entonces venían intelectuales decían a ver no no porque hay gente que sabía de hecho algún por ahí llegamos a escuchar alguien que hubo un experimento así en lugares y llegaba alguien y decía por ejemplo ese es un texto de la Torah en hebreo yo lo estoy diciendo aquí imagínense que yo me paro y hago esto en un lugar de ese ah hermano viene un intérprete el hermano está diciendo así dice el señor traigan todos sus diezmos porque va a traer un abebamiento me lo cambiaron entonces hay gente que hicieron ese experimento y dijeron esto está mal bueno pero porque ni ni están interpretando y además están torciendo un texto que alguien habló en hebreo verdadero y están haciendo una cosa bárbara de hecho Antonio un amigo o ex amigo satanista que pertenecía a un grupo satánico él hablaba de que también los satanistas que adoran a Satanás y que adoran la Biblia satánica ellos ayunan y oran en lenguas y todo lo demás en el hinduismo se practica mucho esto en los movimientos del Kundalini ustedes pueden ustedes pueden entrar a YouTube y buscar y hacen lo mismo hacen así este lenguas que les llaman se sacuden se caen hacen movimientos igualitos brincan giran miren esto por eso les dije hace rato va de lo curioso a lo peligroso estamos metiéndonos en un terreno muy difícil yo sé que hay gente que a lo mejor se resiste este a mí me tocó todo esto verlo a finales de los 80 yo tengo un problema por ejemplo de una alergia de chico por cuestiones de nacimiento y cosas de estas que lo tengo entonces mi mamá en un momento dado en la desesperación fíjense me llegó a uno de esos lugares pentecostales porque ella le decía no llévelo ahí ahí se va a sanar y no sé qué y era de esos lugares donde uno lo pasan y ya saben los avientan y para que se caigan entonces que mucha gente pasó por ahí y uno se cayeron se cayeron voluntariamente y yo estaba así como que bueno pues Dios me va a sanar o algo y llega la persona y pues ora y me empuja y yo así y dije ay pues qué es eso y me vuelvo a empujar entonces pues no me caí se fue y siguió con otros yo me quedé ahí nada más orando y dije pues no sé qué tengo que hacer aquí me quedo hasta que me llame mi mamá entonces yo era chico yo tenía no sé 14, 13 no me acuerdo pero este era una cosa así entonces miren miren tenemos que ser de veras muy y aquí yo lo he dicho tenemos que ser muy correctos porque Yeshua dice si quieres pedirle al Padre ven ciérrate ciérrale con seguro y ahí ponte a orar ahí tu Padre que está en los cielos te escuchará no dice porque porque estos formatos rompieron con toda la enseñanza de Yeshua es espectacular hay mucho ruido es masivo y jala mucha gente la gente necesita va quiere su milagro jornada de milagros cruzada de milagros todo dineros cuesta cuesta aquí y allá ve viaja es una cosa bárbara que empezó a crecer y por eso le llamaron ayudamiento pero tú buscas una base bíblica y no la hay en ese orden de ideas entonces no sé si usted nos puede aclarar dos cositas uno que es orar en el espíritu y dos existen los milagros sí claro ah sí voy a responderla concluyendo con la con la primera entonces les decía estas personas empezaron a balbucear muchas cosas pero no decían nada y las interpretaciones eran vagas y eran siempre intereses de cada iglesia sobre todo económicos y de pactos y promesas la siguiente parte que les quería decir muy simple cuando el aliento santo hace verdaderamente lo que hace en el libro de los hechos dice claramente que estaban israelitas en Shavuot sí y que habían venido también israelitas de todas partes de dice de debajo del cielo a la festividad y que lo ocurrió lo que ocurrió con los 120 era que hablaron idiomas y ahí dice que los de elam los partos los que venían de Grecia de todos lados les entendían en su propio idioma las maravillas del todopoderoso sencillo si fuese lo mismo entonces hubiera ocurrido lo mismo y simple ahora existen los idiomas claro que existen verdad de forma sobrenatural pero van a cumplir el mismo propósito si es que el eterno lo quiere y así es que se va a dar tiene que ser como se dio al principio no puede ser de confusión no puede ser un espíritu de confusión un ruaje de confusión creo en los milagros que existen sí creo por supuesto y de sanidad de todos pero yo no creo que tenga que ser de forma escandalosa y así de multitudes y que tengan que ver con dineros y grandes lugares y hasta carteles en las autopistas y en las calles y de la televisión y todo eso eso es sensacionalismo religioso creo en la manifestación del aliento santo sí bíblicamente cuál es si yo me voy a las escrituras porque aquí con esto también quiero completar lo que se da en el libro los hechos como yo les dije hace un momento eso es para principiantes cualquiera que lo lea y ustedes que ya saben de las festividades número uno saben en dónde están qué están haciendo y bíblicamente ahí Pedro cita a qué se refiere y qué va a hacer el creador en ese momento eso se le conoce como las lluvias tardías las lluvias tempranas fueron cuando se manifestó en el monte Sinai y entregó la Torah entregó los mandamientos la segunda vez es cuando se manifiesta ahí y entrega el aliento santo y que en el primer siglo dentro del contexto de Israel proféticamente hablando cae como un aguacero a ellos para ser vivificados y todas esas manifestaciones eran para persuadir a los israelitas y empezar a llevar el mensaje a las naciones pero lamento decirle a todas esas personas que eso fue un propósito del eterno en la profecía para esa generación porque muchos dicen es que tenemos que volver es que un texto clásico de ellos es pero ahí dice ustedes harán mayores cosas que yo por favor el mesías se lo está diciendo a sus discípulos que están ahí en corto y que si hicieron cosas mayores que él verdad porque entre todos y todo lo que estaba pasando ocurrió pero una vez que es la manifestación de Israel que ya dijimos aquí también que ocupa en la analogía la desposada y que se le dan los dones ustedes recordarán la analogía de la boda que el novio se retira para ir a preparar lugar y le da regalos a su desposada era justamente para eso para establecerla y para pactarla enseguida viene la invitación a los invitados de afuera y eso es muy claro también en la biblia cuando dice que los discípulos fueron enviados para llevar el mensaje de la buena nueva y comienza el mensaje de la buena nueva y que es lo importante del mensaje de la buena nueva volveos lo mismo vuélvanse al todopoderoso dejen sus vidas pasadas dejen esto de idolatrías porque si ustedes ven en hechos 4 en hechos y aquí lo hemos mencionado hechos capítulo 15 perdón hechos capítulo 15 para las naciones clave cuatro cosas que tienen que dejar de entrada porque ahí dice porque cada día de reposo se les va a enseñar a Moisés se les va a enseñar la Torah pues todo lo que en su momento referente a la enseñanza de Yeshua tenemos todos que saber fíjense no se añade verdad porque yo sé que hay textos que usan fuera de contexto como el que creyere verdad hablará nuevas lenguas y muchos textos de estos y aquí dice es que ahí está es la señal del Espíritu Santo es que es la señal del nuevo nacimiento pero otra vez está fuera de contexto porque eso en el primer siglo ocurrió dentro de israelitas y para ser un testimonio a los que estaban siendo enseñados después ya no ya no ocurrió por eso Pablo dice cuando habla se acuerdan de los dones y que no sé qué y cuando él pone orden dice las lenguas cesarán la profecía cesará porque él estaba hablando que iba a llegar un momento en donde esas primeras manifestaciones fueron importantes por su cumplimiento pero no tenía que venir a alguien a decir es que tenemos que regresar a la época apostólica por favor estamos proféticamente en época de apostasía y más bien esas insinuaciones son alejarse de la verdad entonces si nos vamos a la escritura otra vez Jeremías yo les he dicho aquí Jeremías 33 de 31 en adelante la carta a los hebreos cuál es la manifestación del aliento santo en cada uno de nosotros dice la escritura que todos vivíamos como ovejas descarriadas como sin pastor perdidos lo que hace el Mesías es venir a proveernos de una intermediación para no cargar nosotros con la condenación de muerte eterna y cuando nosotros entendemos esto y lo creemos la presencia divina que viene a nosotros dice que lo que hace y eso lo dijo Yeshua el aliento santo dice los llevará a toda verdad y cuando él ora por por los discípulos dice y Yeshua dice no solamente oro por ellos sino por los que han de creer después en esa oración dice guárdalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces cuando vemos todas estas vinculaciones lo que quiere el creador es instruirnos es vivificarnos para volver a él y entrar en comunión con él la comunión no tiene otra otra forma más que padre e hijo yo lo conozco yo le creo yo ando como él quiere y yo tengo la esperanza de la vida eterna ¿sí? ¿por qué? y por eso me fui a la historia porque estas personas empezaron ¿verdad? a protestar con los mismos protestantes porque ellos veían religiosidad veían templos veían otra vez cuestiones muy cuadradas no veían algo que ellos esperaban y por eso su intención fue irse al carismatismo a las emociones ellos creyeron que estaban ahí vivificados y en donde más se siente la emoción más está la presencia entonces ellos lo empezaron a encauzar por ahí pero en vez de solucionar un problema se metieron en otro y obviamente esto tiene y tiene más historia después viene un tal William Branhan que también es una cosa que ahí tiene su historia ¿verdad? luego viene otro llamado Franklin Hall y luego viene la famosa Katrin Kuhlman y su super alumno Benny Hinn que iba a su tumba a recibir un Sion fíjense fíjense por ejemplo Benny Hinn es de toda esta escuela ¿verdad? es de los últimos que todavía sobreviven y él dice que iba a la tumba o bueno no sé pero si ahora dice lo mismo ¿verdad? que iba a la tumba de Katrin Kuhlman a recibir un Sion un Sion porque decía eso es brujería por supuesto esto es necromancia pero él decía que así como Eliseo ¿verdad? resucitó a un soldado que cayó y muerto en su tumba dice pues podemos recibir un Sion también y es que Katrin Kuhlman era una alta hechicera en su momento y esta mujer traía cuestiones ahora esta es otra historia no me quiero meter mucho ahí pero es muy fácil lean sus biografías lean sus procedencias lean qué hacían o sea tenían cuestiones metafísicas cuestiones espiritistas es igual como esta señora que dice que los billetes hablan dice que ella fue al corazón de Dios y que ahí se le reveló todas estas cosas y dice que ella hace desprendimientos dice que hace viajes astrales y esta mujer fue bruja también está documentado usted nació en a William Marion Branham Antonio y recordé que hay una iglesia eso es como en la sabana de Bogotá pero no sabría ubicarme en este momento el punto exacto es una iglesia enorme enorme tuve la oportunidad de ir bueno no sé si oportunidad pero estuve hace algún tiempo allá y la iglesia es en forma de cruz y es muy grande la iglesia y frente al altar en lo que ya usted ubica que es un altar ahí está la foto del señor William y la gente no sé yo nunca entendí porque yo creo Daniel creo que lo recuerda de repente porque estábamos haciendo un tema con sonido en esa iglesia era un tema para nosotros laboral pero pues teníamos que cubrir ciertos aspectos técnicos y recuerdo que estaba la imagen de este señor en la iglesia no lo adoraban no le prendían vela pero ahí estaba el hombre ahí pintado yo nunca entendí porque en lugar de tener la imagen de un caballero no sé ponga en la virgen y de repente la virgen la siento más cristiana pero nunca entendí porque estaba este señor ahí bueno para que vean como su dios era una máxima referencia su gurú su gurú sí es lo que digo realmente eran como gurúes y las personas no tienen que ponerles velas y eso pero ya están diciendo que le están rindiendo una veneración este por ejemplo fue un sanador pentecostal y también agarró mucha gente se le conoce como el más grande sanador ajá este del pentecostalismo y él por cierto él también fue de la escatología él dijo que el rapto sería en 1977 imagínense y también dice que un ángel le enseñó cómo detectar enfermedades por las vibraciones en su mano izquierda entonces bueno uy hay que y los mancos de la mano izquierda fritos sí fritos imagínense todo bueno él decía que tenía el don de la profecía algo muy interesante porque a esta persona mucha gente le temía y mucha gente se cuadraba porque era del que según discernía verdad a las personas sus vidas sus secretos sus pecados escondidos entonces los exhibía y todas esas cosas entonces la gente entraba en shock pero otros otros estoy diciendo de lo que ellos mismos escriben yo no lo conocí nunca pero otros decían que realmente esto era un don de la adivinación imagínense entonces imagínense aquí se pone esto entre la mesa nadie los conoció pero la gente que lo trató además de lo que le conocían en sus otras vidas porque ustedes saben que siempre tienen otras vidas entonces decían que era adivinación imagínense bueno y otra vez cuando él insistentemente decía que el rapto iba a ser en 1977 y qué pasó nada nací yo en el 77 nací yo entonces llegué yo llegué yo entonces bueno se originó hasta el día de hoy algo que se le conoce como la leyenda Branham sanador poderoso predicador y obviamente por eso lo tienen ese pedestal porque es como un papa o algo así y bueno a él se le cuenta que resucitó un pescado que había alguien por ahí este tenido y que lo resucitó bueno esos son los milagros asombrosos resucitar un pez wow yo me lo hubiera comido frito verdad pues oigan entonces hacía cruzadas de sanidad hacía cruzadas de todo y otra vez ellos son de los que ponen los fundamentos verdad de todas estas cruzadas de milagros y de esto y del otro y obviamente ahora imagínense lo que ha pasado todo el tiempo cuánta gente persuadida pues de que le van a sanar la gente está necesitada pero al final obviamente el templo la doctrina todo eso imagínense las enseñanzas y bueno aquí obviamente ya queda al discernimiento de cada quien yo si yo me voy a la escritura yo estoy viendo todos estos textos estoy viendo que se habla de apostasía al final de milagros engañosos porque no se conformaron con la verdad y todo eso y estamos viendo por otro lado que si es lo que enseña el mesías que si es lo que enseñan los apóstoles entonces yo decido por lo que yo creo que es bíblico ahora estas manifestaciones no fueron únicas en Inglaterra ocurrieron en Centroamérica ocurrieron en Sudamérica ocurrieron era como algo extraño que de pronto brotaban por aquí y por allá en la iglesia católica ocurrían miren en el catolicismo hay también evidencias de sanadores de exorcistas de milagros asombrosos es más hasta de manifestaciones que la virgen de Fátima que la virgen de por aquí de por allá o sea si hay alguien que ha visto ángeles y vírgenes son ellos son los que tienen el récord entonces en el islam igual en el islam del lado del sufismo tienen también su parte metafísica y también milagros y también hacen cosas y también hacen desprendimientos y todo eso el sufismo es la parte mística del islam entonces si nos vamos metiendo aquí y allá en África en todos lados tú dices a ver esto está 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 como de competencia a ver quién la lleva a la delantera quién hace más milagros y quién tiene más manifestaciones en el kundalini también hacen todo eso entonces es muy peligroso ¿verdad? decirle sí a cualquier cosa y dejarse llevar por emociones y meterse en un movimiento que ha tenido un montón y no sólo de críticas un montón de señalamientos claramente erróneos en sus prácticas en sus formas en sus líderes líderes por ejemplo que por tanto ayudo y oración y todo esto se mueren de un paro cardíaco se mueren de enfermedades graves se mueren y son sanadores hubo uno de estos sanadores que fue el que les hablé este por aquí tengo el dato que sus dos hijos se enfermaron y por no recurrir a la medicina él dijo que los había sanado y se murieron y luego uno de sus nietos entonces estas cosas también te dicen a ver ok son sanadores y todo pero como dice la escritura ¿verdad? médico sánate a ti mismo pero sin ir muy lejos Antonio ahorita con todo este tema del COVID pues exacto ¿dónde queda el don de milagros? o sea ¿se les acabó el don de milagros? o sea ya eso no está funcionando realmente es así bueno pues la gente sacará sus propias conclusiones y nuestro propósito pues no es atacar a ninguna denominación pero simplemente es exponer esto y y darnos cuenta de que realmente estamos creyendo en algo que realmente es así o o o o resulta que nos han engañado todo este tiempo pues ustedes sacarán sus propias sus propias conclusiones así es y sobre todo miren tan sencillo como el ejemplo que les puse no si quieren saber cuál es de veras la manifestación del aliento santo en un asunto de idiomas de lenguas tan fácil lo pueden encontrar en hechos capítulo 2 denle una estudiada detenida váyanse con calma porque esas personas lo primero lo que les gusta es irse a la parte en donde y cayó el espíritu y hablaron lenguas y se posaron lenguas y ya de ahí se brincan a otros puntos y se van pero si hacen una lectura detenida con sus referencias proféticas es muy claro entender eso entonces si vemos personas que están hablando nada y que están repitiendo por cierto muchas expresiones que se repiten y se repiten o se inventan a veces hasta ridículo es vergonzoso hace un tiempo unas personas fíjense nada más unos conocidos en Estados Unidos de pronto nos empezaron a a criticar feo y a decir un montón de cosas endemoniados y que no sé qué y dije ¿y de dónde? ¿cómo a ver? y se desaparecieron porque de primera mano unos cristianos ahí justamente ya en California los invitaron a una iglesia y esta era de corte pentecostal y nada más de afuera se veía el escándalo y las cosas que pasaban los vómitos todo el ruido y creyeron que éramos los mismos como decían ah estos son de la Biblia son cristianos ah pues creen lo mismo y han de haber creído que hacemos lo mismo digo yo todavía estaba en el cristianismo estoy hablando de hace como 18 años no me acuerdo pero este pero imagínense la gente a veces de afuera le tiene miedo a esto lo ve raro dice ¿qué es esto? ¿qué está pasando ahí? yo mejor me voy entonces ¿por qué? porque a veces el puro sentido común ¿no? el puro sentido común ¿qué es eso? está mal perdieron el sentido cayeron lugares en donde tienen que cubrir a las mujeres porque se cayeron y están girando y la ropa se les levanta ¿no? entonces un montón de cosas así que dijeron bueno ¿qué está? y al final lo que dice el ingeniero al principio ¿no? y el que trae el micrófono el camarógrafo el ujier nadie se cae nadie nada nada más las personas que están por ahí ¿no? y todas estas prácticas ustedes las han visto este famoso Luna ¿verdad? Cash Luna ¿se acuerdan? hay un video ahí que pone una Biblia ahí en el suelo fíjense la tira al suelo y según que había una barrera espiritual y que no sé qué y se empiezan a brincar empiezan a brincar los otros como y cualquiera dice bueno entre su gente los está actuando ¿no? o aquel el Benihín que es de origen judío por cierto ¿no? este que que con el con el saco ¿no? con el saco el saco volador y toda la gente como hola se caen ¿verdad? y la muralla y la muralla que pone ahí como la línea usted no es capaz de pasar la línea por eso lo hace cash oiga pero esa la del saco la han copiado mucho Antonio esa es esa es copiable tengo un amigo muy muy cercano que todavía ejerce y ministra en la radio y bueno pasa lo mismo ¿no? esas cosas que uno ve tras los micrófonos la gente escucha la música y el y el fader que se le hace dentro de la música pero pero había un poquito de show y la del saco era olímpica eso uno ya sabía que en cualquier momento se quitaba el saco cuando había campañas de milagros y teníamos que trasladarnos hasta ciertos lugares entonces uno ya sabía que el man se iba a quitar el saco en algún momento iba a ser su su momento ¿no? iba a a a funcionar Antonio no sé si bueno usted termina esto que nos va a decir pero quisiera quisiera recordarle esto que le pregunté hace un ratito entonces en ese caso ¿qué es orar en el espíritu? ¿cómo puedo yo orar en el espíritu? pero tranquilo termina la idea inicial que tenía ah les iba a decir que esto del saco y otras cosas realmente tienen su origen en las mismas iglesias y lo único que van haciendo con sus súbditos o sus iglesias hijas o o o misiones solamente lo van repitiendo lo van repitiendo y por eso la gente repite lo mismo hubo una época yo me acuerdo por ahí reciente noventas en iglesias que de pronto llegaron aquí a México y de acá del norte de México ya saben de una familia que después se dividieron y tuvieron problemas entre ellos ahí donde cantaba este WIT de los hermanos estos no me acuerdo cómo se apellían y toda la lengua que hablaba el líder todos los demás hablaban y hasta acá en Guadalajara la estaban repitiendo iguales igualitas igualitas las mismas entonces se va copiando se va copiando bueno que es orar en el aliento santo fíjense algo muy interesante porque si el Mesías dice que el aliento santo va a venir y que nos va a llevar a toda verdad quiere decir que también nos va a enseñar a orar es decir el aliento santo el todopoderoso básicamente como yo les he dicho antes estamos constituidos por un alma interna que somos el ser que está adentro estamos en este vehículo que es el cuerpo hay un aliento que se llama nefesh que es el que circula por la sangre eso dice la Biblia es el que anima el cuerpo es el alma animal por decirlo igual que la tienen los animales pero cuando somos soplados por el aliento santo el ruaj el aliento bíblicamente como dice la escritura y Pablo habla de la transformación de la renovación del entendimiento y del nuevo nacimiento habla el Mesías cuando le dice a Nicodemo etcétera muchos casos de estos el aliento santo viene y básicamente toma el control de nuestra mente empieza a renovar nuestra mente a darnos discernimiento y a mostrarnos un mundo muy diferente o más bien a ver el mundo como realmente es y como tenemos que hacer nosotros ahí es donde comienza la instrucción ahí viene la revelación del creador hacia nosotros que es lo que quiere que hagamos etcétera entonces orar en el en el ruaj en el aliento del eterno es simplemente que nosotros eh seamos guiados en nuestra oración porque va a ser orada nuestra gratitud va a ser mencionada nuestra gratitud nuestra petición lo que realmente y en y en verdad ajá tenemos que expresar si porque lamentablemente por ejemplo muchas veces creen que orar en el espíritu es efusivo y gritar y señor y tú y así cosas fuertes y ordenarle y darle órdenes verdad y y caer en trance y todo esto y eso no lo ven en la biblia nunca nadie ni cuando ora Yeshua es más ustedes vayan a ver cuando ora el mesías que se levantaba de mañana iba o ese día que ora en el monte está orando tan profundamente que su experiencia es diferente entonces nunca se cae y nunca lo ven gritando exigiéndole al todopoderoso nada o sea ni los apóstoles vamos ni los apóstoles en ningún momento yo declaro padre que pasaré esta copa no para nada no herejía claro entonces Pablo Pablo incluso pone orden porque dice a ver los de Corinto estaban desatados y tiene que poner orden porque ya se está viniendo por otro lado entonces bueno orar en el Ruach es simplemente que el todopoderoso con su aliento nos vaya guiando verdaderamente en las necesidades en la gratitud en lo que cada uno está viviendo y ser guiados en verdad porque si no es por ahí entonces el ser humano va a empezar como pediche te pido esto te pido el otro y aquello y el no sé qué y el enemigo y que líbrame y que hazme próspero y ya se fue por otro lado o a gritar o lo que sea entonces lamentablemente y ustedes lo saben verdad en muchas iglesias se ha enseñado a la gente a este tipo de modelos que los vuelven a repetir y los vuelven a repetir entonces es muy simple si nos vamos a la escritura tanto lo que uno también experimenta es que uno cambia totalmente su forma de pensar y cuando uno va a orar cambia uno totalmente su forma de pensar y entonces además guiado por la misma palabra no puedo o más bien si yo cambio el designio de la palabra o de la profecía o del mesías o de los apóstoles entonces ya me fui yo por la carne pero si yo soy guiado por la presencia divina entonces voy a coincidir con la palabra voy a coincidir con la instrucción voy a coincidir con lo que dice la escritura por ejemplo viene Santiago en la carta de Santiago por supuesto y en un momento a otro dice sobre los que son amigos del mundo dice almas adúlteras y luego viene otra parte no me acuerdo si es ahí mismo pero ahorita me acuerdo dice oran y no obtienen lo que piden porque su oración como dice oran mal piden para sus deleites yo creo por propios deleites yo creo Antonio que el tener una comunión personal con el Ruach HaKodesh es algo eso justamente personal donde no solamente yo pido y pido y pido sino que yo también voy muriendo a mí a mi carne cuando el mesías oró él decía señor que se haga tu voluntad y no la mía y nosotros en este momento estamos a ese nivel somos capaces de morir a nuestra voluntad y hacerla del padre yo creo que es un tema personal de cada quien y no se trata de que entre más saliva bote de la boca entre más como tembleré que tenga o más grite y más presencia de Dios de Dios tiene pues no creo que sea así yo creo que es algo muy personal me hace por aquí una pregunta Antonio si William Braham tuvo alguna conexión con la masonería hay comentaristas y yo he leído documentación en donde desde que aparece el renacimiento y se empiezan a vincular algunas enseñanzas neoplatónicas porque acuérdense que el cristianismo parte del platonismo de Valentino el gnóstico después de la reforma que viene el desatar del renacimiento y todas las filosofías surge lo que se conoce como el iluminismo está registrado fíjense el parlamento inglés escocés etcétera había mucha masonería y se sabe también estaba documentado que muchos pastores eran masones y había mucha doctrina de logias también hay hasta la fecha y todavía exactamente si ustedes se fijan la mayoría de los templos su arquitectura es de corte masonico siempre van a encontrar una arquitectura piramidal un obelisco van a encontrar cruces van a encontrar pirámides van a encontrar el resplandor de los jacobinos que es como un sol a veces ponen la cruz todo esto muchas iglesias ya tuvieron que o nuevos lugares ya cambiaron porque era más que evidente pero por qué porque exactamente sus líderes tenían conexiones con cuestiones masónicas y además justamente de ahí y sobre todo porque muchos de estos por ejemplo estudiaban en universidades en Londres o en Inglaterra o en Estados Unidos por ejemplo universidades que hasta el día de hoy son importantes que fueron fundadas por cristianos y ya son intelectuales y ya son en parte gnósticos en parte místicos entonces sí sí se empezaron a introducir de las logias cuestiones esotéricas y por eso y ahí va lo que he estado queriendo decir hubo un sincretismo hubo un sincretismo en esta siguiente división en donde empezaron a traer pues cuestiones imagínense nada más metafísicas eso se practica en las religiones orientales porque la masonería igual tienen cosas egipcias babilónicas hindúes de todo entonces para ellos no hay religión son de libre pensamiento así que un pastor puede ser masonico también a él le respetan sí le respetan toda su cristiandad pero él él no tiene ningún impedimento de pertenecer a una logia entonces aquí es donde les digo que fue de lo curioso a lo peligroso y cuando tenemos las evidencias de la historia y todo lo que ocurrió del iluminismo para acá entonces uno empieza a decir con razón ahí empieza a ver uno de los vínculos de cuestiones este pues de corte oriental de corte babilónico egipcio etcétera y bueno cada quien que lo vaya descubriendo esto es información adicional yo me baso finalmente lo que es la biblia como les dije yo puedo encontrar documentación bíblica de qué es lo que si el eterno ha prometido y cómo lo hace por medio del creyente claro y yo creo que los oyentes también lo tienen lo están empezando lo estamos empezando a tener claro por aquí Jonathan dice segunda de corintios 10 5 echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach es lo que dice Jonathan González es un texto que un día mencionamos aquí se acuerdan que el conocimiento del todopoderoso que lleva a la obediencia derrumba todo básicamente toda doctrina todo razonamiento toda aportación de hombre es destruida por lo que dice ahí nuestro pensamiento cautivado a la obediencia del Mesías entonces bueno eso es la gran diferencia y otra vez ustedes conozcan al Mesías yo creo que mucha gente ha sido engañada porque le han enseñado textos aislados de una profecía específica que no se vuelve a repetir y no han visto al Mesías como era él él lo que más se destaca de él es su obediencia sumisión al todopoderoso y obediencia de ahí en más no ven a un pentecostal lo siento pero no lo ven claro y ya claramente con la historia que usted nos ha planteado pues denota la influencia de estos teólogos en el cristianismo de hoy las prácticas las palabras la forma incluso de orar bueno es mucha influencia humana y no divina la que está predominando en nuestras congregaciones y en la doctrina finalmente que se viene manejando a nivel general y eso que no hemos tocado el tema de los habladitos o entonaciones ¿no? ¿por qué? porque no sé que cuando hablan ponen siempre la misma tonalidad y ese tema o sea copian hasta eso sí son formas son formas estilos y claro es una manera de poder captar la atención usted una vez hizo un ejercicio Daniel al aire y aquí voy a contar una cosa que usted hizo al aire cuéntela usted mejor antes de que porque se acuerda y se ríe cuéntela usted pero es que póngame ambiénteme y yo se lo hago se lo hago en vivo y en directo por supuesto no no pero ¿para qué? pero para que entiendan cómo se manipula el tema hay una de las que usted ya sabe no me intentaré voy a ponerle esta vamos a ver vamos a ver cómo nos sale esta improvisación aquí en vivo esto es un remember de algo que Daniel hizo hace unos seis años programación triple A Antonio full audiencia full audiencia Antonio full audiencia y este señor hace algo así el director de la radio fue casi que a levantarme por esto el televisor toque la radio y va a ser sanado bueno es un ejercicio Antonio no se lo no se lo crea mire empezaron a llamar a la emisora porque ay ay yo escuché estoy escuchando al hermano mientras eso ocurría el director gerente ni siquiera el director el gerente que está pasando que es esto porque no no hacía parte del formato de la programación en la tarde no era no era nada administración me miraba así como que usted que está haciendo porque hablábamos de lo mismo de las emociones que se mueven claro ese día el tema que yo toqué en el programa de hecho el combo hablé de las emociones justamente y hablaba de las emociones y yo como se tocan las emociones cuando usted simplemente se deja llevar por eso por la emoción y no realmente por lo que el padre quiere si es que volvemos al mismo punto irónicamente y tristemente y cerrando el programa la música de este formato worship juega un papel muy importante muy importante y es una de las cosas y no sé si podría yo acuñar el término doctrina que está muy arraigada dentro de la iglesia pero completamente dura Antonio es algo bien complicado de quitar porque porque nuestras iglesias se mueven con la música si quitamos la música el culto se acaba pero no tanto eso Alba sino yo aquí lo que lo que más reitero y siempre lo diré es el discernimiento o sea nosotros tenemos ahora así el Ruach HaKodesh que nos da ese discernimiento de reconocer que sí y que no y bueno si usted a lo mejor se dejó engañar por ciertos sistemas de doctrinas y cosas así pues bueno este es el momento si usted está escuchando este programa es porque el padre quizás le está diciendo que tiene que dejar esos esos rudimentos que no que no ayudan para nada si Antonio perdón por el por el ejercicio que le hicimos ahí probablemente usted se puso un tapón en los oídos Antonio ¿cuál sería la siguiente doctrina a analizar en esta serie? sí estaría muy bueno que que habláramos de una doctrina que fue casi desde el principio que es el ecumenismo ecumenismo y sincretismo eso estaría muy bueno porque eso también va a incluir cosas que muchos hoy día dan por hecho que que son parte como de tanto de un avivamiento como de un regreso verdad a la unidad que le llaman también viene por ahí la unidad de la fe el famoso ecumenismo entonces bueno podríamos podríamos hablar de eso y este a lo mejor luego de de lo subliminal y la filosofía de la música en un momento dado pero por supuesto pero por supuesto eso probablemente nos puede llevar a una serie de Antonio eso nos puede llevar a una serie porque de hecho hemos estado queriendo rasguñar con Daniel cierto asunto de la música que tiene que ver con las letras que hay muchas canciones cuyas letras se salen muchísimo de pues del plano espiritual y uno ya no sabe si le está cantando al novio o a la novia entonces queda como un poco medio perdido pero hay muchas letras que incluyendo mensaje cristiano bíblico no es tan bíblico no solo eso sino que hay canciones que hablan por ejemplo no sé y tú que cargaste mi cruz cuando él dijo cargue su cruz y sígame sí sí no son muchas cosas ya llegar a su momento si lo desean pero hay sí hay todo una cosa que escudriñar ahí sí interesante pues Antonio gracias como siempre muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros tomándose esos ¿cuántos cafés se tomó? como dos ¿cierto? yo lo escuché por ahí con dos cafés no ahora traigo pura agua pura agua bueno dicen que el agua con jengibre es buena también agua de panela ojalá consiga una tienda colombiana que le vendan una panela colombiana y la toma con con limón eso es buenísimo también para hidratar Antonio gracias 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 a ustedes también gracias también a ustedes buenas noches y bendiciones para todos ustedes pueden conseguir Antonio Miranda a través de www.cielosnuevos y tierranueva.org ahí lo pueden encontrar todos los estudios están ahí publicados en su sitio web y también pueden redirigirse a youtube donde está desde su plataforma en youtube también están todos los estudios que son cielos nuevos en youtube cielos nuevos cielos nuevos ¿no? cielos nuevos a ver ingeniero cielos nuevos Antonio no no aquí estoy el canal de youtube si es nada más cielos nuevos cielos nuevos así parece ahí están todos los estudios también listo bueno a ustedes gracias por estar con nosotros este programa queda al podcast unos minutitos ya mañana porque tenemos las 23 horas 55 minutos entonces en 5 minutos ya es miércoles mañana aparecerá este programa publicado en todos los canales de podcast gracias por estar con nosotros nosotros nos vamos con muy buena música esta canción que les tengo por aquí la hace Andy Alemani y Seth Conry la canción se titula se titula así tú primero a ustedes gracias por estar con nosotros y esperamos puede ser compañía haber aclarado algunas dudas y si no hace otra vez clic en el programa y lo vuelve a escuchar que tengan buenas noches disfruten de su tiempo y bendiciones gracias ingeniero por su ministración nadie le copio yo no llamo a nadie no llamo a nadie no llamo a nadie